Evolución comienza como un oso negro 41 con un largo rugido se dio a la orden de atacar. Los lobos circundantes corrieron hacia Ieyang sin dudarlo. ¡Ay! La velocidad del lobo era extremadamente rápida, y varios lobos salvajes ya habían saltado detrás de él, abrazando sus patas traseras y mordiendo desesperadamente. Rugido. Ieyang dejó escapar un rugido bajo y doloroso. Aunque su físico se ha fortalecido mucho, su cuerpo no se ha fortalecido hasta el punto de no poder ver la mordedura del lobo. Los dientes del lobo atravesaron la carne y cayeron sobre ella. Pero esto no es nada comparado con el dolor del traumatismo de bala de pistola y el dolor de huesos. Rugido. Con un movimiento de la pata del oso, los dos lobos salvajes que estaban a punto de abalanzarse sobre sus patas delanteras fueron lanzados al aire. La boca del oso se abrió de par en par y mordió con rapidez y precisión a un lobo salvaje que intentaba acercarse sigilosamente a su cuello. Hacer clic. El sonido del hueso del cuello al romperse provenía del cuello del lobo. Después de abrirse paso y fortalecerse, su cuerpo se vuelve más fuerte tanto física como mentalmente, y sus colmillos se vuelven más afilados, más duros y más largos. Déjalo ir. El lobo mordido cayó frente a él, luchó unas cuantas veces y perdió el movimiento. La manada de lobos que asediaba a Ieyang lo vio matar a un lobo salvaje tan rápido. Hubo un ligero desorden en el ritmo del ataque, pero se recuperó rápidamente. Ieyang agitó arrogantemente sus largas y afiladas garras. Los lobos que los asediaban esquivaron ágilmente, pero pronto volvieron a morder. Ieyang aprovechó para bajar la cabeza y abrir la boca para morder la carne del lobo que murió frente a él. Dim, punto de evolución más 0,1. Dim, punto de evolución más 0,1. Timbre. Los pitidos del sistema siguen sonando. Comió la carne a grandes bocados y no tuvo tiempo de morder. Los lobos comenzaron a atacar de nuevo y él repitió sus trucos. Usa las patas de oso para hacer retroceder a la manada de lobos, aprovecha para comer carne y obtén puntos de evolución que continuarán tu progreso. Noté que el punto de evolución en el panel del sistema había alcanzado los 5 puntos. Dar instrucciones. Reparar. En el cuerpo aparece una energía cálida, que es diferente a la energía de fortalecimiento. Estaba curando las heridas en todo su cuerpo que habían sido mordidas y arañadas por lobos salvajes. La herida se fue curando poco a poco. Punto de evolución. 0. Realmente bueno. La herida de bala anterior era urgente y no se observó cuidadosamente la función de reparación del sistema. Ahora con una comprensión objetiva. Una lesión tan grave solo necesita 5 puntos de evolución. La recuperación es una función realmente potente y práctica. Continuar. Xiongian escudriñó la manada de lobos que los rodeaba, ansioso por intentarlo. Encuentra un lobo salvaje al azar y repite los mismos errores. De esta manera, el número de lobos pronto disminuyó drásticamente. De la docena original de lobos, se redujo a 5. El rey lobo que estaba escondido detrás de la manada de lobos estaba furioso. No esperaba que el tipo grande frente a él mataría al lobo salvaje incluso con su cuerpo gravemente herido, y comería carne de lobo a pesar del ataque del lobo. ¿A este gran oso negro le gusta comer carne de lobo? Al ver a Yiyan cubierto de sangre, pensó que el gran oso negro estaba muriendo. Él va a atacar. Saltó alto y se arrojó al cuello de Yiyan. Yiyan miró hacia arriba y vio los movimientos del lobo. Sorprendido. No dejarse intimidar. Me sorprendió porque este rey lobo vino a morir. La pata del oso fue tomada de arriba a abajo, pesadamente. Auge. Disparó a la cabeza. El cuerpo del lobo tiene cabeza de hierro y cintura de tofu. Este poderoso golpe no mató al rey lobo. Acostado en el suelo, mareado. Antes de que pudiera levantarse, Yiyan le mordió el cuello con su gran boca. Terminó con su vida. No lo entendió hasta que murió. ¿Por qué un gran oso negro al borde de la muerte y gravemente herido todavía tiene tanta fuerza y se mueve tan rápido? Además, el gran oso negro es tan ágil, ¿por qué tiene que permanecer de pie y soportar la mordedura de los lobos? El estado de ánimo del rey lobo antes de su muerte se puede describir en una frase. Gran oso negro, ¿por qué estás jugando conmigo? Capítulo 47 Batalla feroz. Hay tilde. Al ver que el rey lobo había sido asesinado por el gran oso negro, los lobos restantes se dieron la vuelta con decisión y huyeron avergonzados con la cola entre las piernas. Yiyan los vio irse sin perseguirlos. Mató a siete u ocho de la docena de lobos salvajes de la manada, y el rey lobo estaba muerto, por lo que ya no podía amenazar el territorio de Madre Osa. Y lo único que quedó fueron unos cuantos lobos dispersos, la mayoría de ellos hembras con algunos cachorros. Si el lobo abandona la manada, la supervivencia es un problema. Una manada de lobos sin un rey lobo no puede crear un clima. Luego volvió la mirada hacia el cadáver del lobo en el suelo y comenzó a comer. Dim, punto de evolución más 0,1. Dim, punto de evolución más 0,1. Timbre. Un flujo constante de pitidos. Erupto. Hipo. Sistema. Punto de evolución. 20. A medida que crecía en tamaño, su apetito también aumentaba. Después de comer los órganos internos de siete u ocho lobos en una comida, todavía quedaba mucha carne. Al mirar a las águilas volando en círculos en el cielo, sólo puede resultarles más barato. Girando la cabeza, caminó lentamente hacia el territorio en la otra dirección. Dos horas después. Después de llegar al territorio, caminó muy lentamente, su resistencia física era muy buena y su fuerza física estaba casi recuperada. La ubicación del tigre siberiano es fácil de encontrar. Porque los felinos son extremadamente territoriales. Orinará alrededor de su territorio para disuadir a otros depredadores con su olor. Mantenerlos alejados de su territorio. Confiando en su agudo sentido del olfato y siguiendo el olor especial, caminó lentamente. Después de caminar un rato, aparecieron unas huellas de patas de gato grandes en el suelo. Con un destello de ojos, la figura acechó cerca. Un enorme tigre siberiano yacía en el borde de una gran roca, entrecerró los ojos y se quedó dormido perezosamente. El estado está indefenso, tan pausado como una mujer que toma una siesta después de beber el té de la tarde en el jardín trasero, con la misma postura perezosa. Por supuesto, los tigres siberianos tienen esta cualificación. Él es el rey de este territorio y ningún animal puede amenazar su seguridad. Además de tener hambre, cuando cazas puedes relajarte y tomar el sol todo el día. En este momento. Una enorme sombra negra se acercó silenciosamente entre los arbustos que había detrás de él. Mientras dormitaba, ni siquiera notó una figura que se acercaba silenciosamente entre los arbustos. Gritar. Una enorme sombra negra se precipitó rápidamente hacia la posición del tigre siberiano. De repente, el tigre siberiano no pudo evitar moverse. El tigre siberiano merece ser el rey en la tierra. El peligro se siente instintivamente en la mente. Las extremidades saltaron con fuerza del asiento original. Pero la reacción llegó un poco tarde después de todo, tenía un largo rasguño en el pecho y sangre roja agoteaba en el suelo. Rugido. El tigre siberiano que se despertó estaba furioso, su pelo estaba abortado y su barba estaba erizada. Vi un gran oso negro parado sobre una gran roca, y su carne y sangre todavía estaban pegadas a la pata del oso. Sus ojos estaban llenos de ira y su boca rugía como un tigre. Generalmente es el quien se acerca sigilosamente a otros animales, pero hoy un gran oso negro se atrevió a acercarse sigilosamente a él. Y se arañó el pecho con sus garras. La herida en su pecho no era profunda, pero el dolor que le causó lo enfureció profundamente. Los grandes colmillos de más de dos pulgadas estaban expuestos, la cara estaba agrandada y los dos ojos de tigre eran azules, mirando fijamente a Yeyan con firmeza. Yeyan lamió tranquilamente la espuma de sangre de sus patas y dijo que la sangre de tigre es muy nutritiva. Nunca había comido carne de tigre, así que no sabía a qué sabía. Simultáneamente. A primera vista reconoció al tigre como el embriento tigre siberiano que lo atacó cuando era niño. Grita, sistema. Raza. Tigre siberiano, tigre siberiano. Potencia. 60. Resistencia. 55. Velocidad. 65. El estado de calma mental fluctuaba. El corazón tiembla. Este tigre siberiano tiene atributos mucho más elevados que el primer encuentro. En la temporada en que no hay escasez de alimentos, todos los depredadores están bien alimentados. En ese momento, el estado del tigre siberiano alcanzó su apogeo. Estabiliza tu mente y respira profundamente. Cuando no tiene miedo, sus atributos después de abrirse paso no son muy diferentes a los de los tigres siberianos, y también tiene una función curativa sistemática. Hay grandes probabilidades. Los dos gigantes se miraron fijamente, paralizados en el mismo sitio. Rugido. El tigre siberiano fue el primero en perder la paciencia y corrió hacia él con una velocidad explosiva. En un abrir y cerrar de ojos, se acercó y el espíritu maligno golpeó a la gente. La boca de Zandau estaba llena de colmillos, mordiendo hacia su cuello. Al mismo tiempo, las gruesas garras de las extremidades anteriores del tigre se precipitaron hacia su cabeza. Yé Yang reaccionó instantáneamente. Chocó con él de frente. Las garras de 3 centímetros de la pata del oso agarraron el pecho del tigre siberiano y, al mismo tiempo, abrieron su gran boca de oso para abalanzarse sobre el costado del tigre. Los tigres siberianos no sólo tienen extremidades fuertes, sino que también son muy ágiles. Al ver que el tipo grande que tenía frente a él no tenía miedo, sino que lo atacaba de frente, sus ojos se fijaron. Los felinos son lo suficientemente inteligentes como para no pagar demasiado por atacar. El tigre siberiano es igual. El grandote que tiene delante obviamente quiere cambiar sus lesiones por lesiones, y no está dispuesto a aceptar ese precio. La figura se hace a un lado. Rugido. Se escapó de la boca del oso de Yé Yang, pero no de sus largas y poderosas garras. Alejándose hacia un lado, mirando a Yé Yang con codicia. Yé Yang tocó la herida en su cuello con la pata del oso, era la cicatriz dejada por la garra del tigre hace un momento. La cicatriz era profunda, de dos centímetros de largo. Pero para un oso negro grande como él, con piel áspera y carne gruesa, no es un problema. El tigre siberiano merece el título de rey tigre. Justo ahora obviamente lo esquivó y cayó en desventaja, pero aún así encontró la oportunidad de atacarlo. Me tomo esto muy en serio. Pero sus ojos miraban al tigre siberiano con desdén. Rugido. Esta mirada enfureció al orgulloso tigre siberiano. Él es el rey de este territorio, ¿quién se atreve a mirarlo con esos ojos? Originalmente, el tigre siberiano luchó contra él de frente y descubrió que este gran hombre no sólo tenía una fuerza increíble, sino que también tenía una velocidad de reacción rápida. Es un enemigo fuerte. Hay un atismo de retirada en mi corazón. No quería resultar gravemente herido en esta batalla sin sentido. Quería retirarse y abandonar la batalla. Pero esa mirada despertó su ira. Rugido. Se escuchó un silbido potente y violento. Corre hacia Ieyang. Esta vez la velocidad de explosión fue un poco más rápida que antes. Directamente como un fantasma, se precipitó hacia él y se arrojó de costado. Rugido. Bienvenido. Ieyang rugió, sabiendo que había enojado con éxito al tigre siberiano, rugió en su corazón. Su plan es provocar al tigre siberiano y atacarlo de frente. Si el tigre siberiano escapa, todos los esfuerzos anteriores serán en vano. La ventaja del tigre siberiano es la enorme potencia que aporta el ataque furtivo y la ráfaga de carrera. El tigre siberiano en combate cuerpo a cuerpo no tiene estas ventajas. Rugido. Date la vuelta rápidamente y abalánzate sobre el tigre siberiano. Ambas criaturas son grandes depredadores, reyes de la tierra. Abrazándose juntos, rodando por el suelo, de vez en cuando, se oirán rugidos aterradores de osos y tigres. Los animales que alarmaban este territorio huyeron uno tras otro. Un pequeño bisón blanco escuchó el rugido de los tigres y los osos en la distancia. El cuerpo temblaba sin control, queriendo escapar de allí. Pero sus pasos se detuvieron de repente. Porque por esa voz, ella parece estar muy familiarizada con esta voz. Los ojos inteligentes miraron en la dirección de la voz. Sacudiendo su cabecita, su corazón dio un vuelco y corrió hacia allí. Capítulo 48 En este territorio estallaron rugidos de tigres y de osos, como truenos en un día lluvioso. Los animales huyen, los pájaros vuelan. Un gran oso negro y un gran tigre se abrazan muy cerca uno del otro, sus patas agarran el cuerpo del otro con fuerza. Soplo. Una cicatriz apareció en la cara de Yiyang, y una línea de sangre salió de las garras del tigre. Rugido. Para no quedarse atrás, Juli le dio una palmada en la cabeza al tigre con su pata de oso. Auge. Sonaba como si golpeara una cánica. Sentía sus patas en carne viva. El tigre se sintió aún peor y siguió sacudiendo la cabeza. El golpe que acababa de recibir le había dado mucho más fuerte en el cerebro. Las ventajas de los tigres son su velocidad explosiva, su ataque furtivo y su capacidad de caza extremadamente alta. Al luchar contra Yiyang, que parecía un oso, en tan estrecho espacio, sufrió mucho. El tigre siberiano también lo entiende. Quiero distanciarme. Abriendo su gran boca de tigre, mordió con fuerza el cuello de Yiyang. Ninguno de ellos usó sus colmillos para atacar en este momento. Porque el ataque con la boca es el más efectivo, pero también es fácil exponer el cuello al enemigo. Sin embargo, el tigre siberiano ya no puede controlar tanto. Además, ahora su timin es muy bueno. Desde este ángulo, Yiyang no podía morderle el cuello, por lo que sólo podía morder el cuello del oponente. Pues muerde. Veamos quién le tiene miedo a quién. Abre tu gran boca de oso, si no puedes morder el cuello del tigre, entonces tus extremidades delanteras serán destrozadas. Al mismo tiempo el cuello se tuerce y los hombros se mueven. El tigre siberiano mordió con éxito el hombro de Yiyang, y sus colmillos atravesaron la espesa grasa y tocaron la cabeza del hombro. La sangre del oso seguía saliendo. Mordió accidentalmente al gran oso negro que estaba frente a él. Obviamente este tipo puede esquivar, ¿por qué no esquivar? ¿No quieres distanciarte de él? Antes de poder pensar en ello, sintió un dolor intenso en su pata delantera izquierda. Grieta. Al mismo tiempo, se escuchó un sonido de huesos rotos, lo que significaba que sus huesos de las extremidades anteriores estaban rotos. Rugido. No pude evitar dejar escapar un rugido doloroso. Mordiendo con fuerza el hombro de Yiyang. ¡Guau! Se arrancó un gran trozo de carne del hombro ensangrentada. Un, Yiyang soltó la boca del oso y no pudo evitar dejar escapar un grito de dolor. El tigre siberiano finalmente encontró una oportunidad para distanciarse. Las extremidades traseras están fuertemente dobladas y entre unas cuantas zancadas, la espalda se aleja 10 metros. Con sangre de oso por todo el rostro y la carne del hombro de Yiyang en la boca, lo miró con ojos de tigre. Parecía imponente, pero su cuerpo seguía moviéndose hacia atrás. Vi que la extremidad anterior izquierda del tigre siberiano ya no podía posarse en el suelo, y sólo podía levantarse en el aire de forma enfermiza. Al perder la función de las extremidades anteriores, todo el cuerpo del tigre retrocedió descoordinadamente. Tan avergonzado, pero también finge ser valiente. Ah. La cara del oso se burló. Si se trata de un oso pardo común y corriente, optará por detenerse en este momento, porque tiene heridas en todo el cuerpo, especialmente su hombro izquierdo es la herida más grave. Al igual que el tigre siberiano, ha perdido mucho poder de combate y no puede luchar. Pero tiene un sistema. Recuperar. Da una orden de recuperación en tu corazón. Una energía cálida apareció en el cuerpo y la vitalidad se extendió por todo el cuerpo. Las pequeñas heridas en todo su cuerpo se curaron rápidamente, y en el hombro izquierdo, que estaba más gravemente herido, también creció carne y pelo nuevos. Rugido. Después de recuperarse, Yeyan dejó escapar un rugido de oso emocionado y corrió hacia el tigre siberiano que se retiraba. Cuando el tigre siberiano escuchó el rugido del oso, el pánico brilló en sus ojos. Al ver a Yeyan corriendo ferozmente, su corazón comenzó a entrar en pánico, no entendía por qué este tipo era tan persistente con él y nunca lo dejaba ir. Además, ¿por qué este gran tipo sigue estallando con tanto impulso y fuerza? Rugido. Los ojos del tigre son de color rojo sangre. Ahora que su extremidad anterior está herida, no hay forma de escapar. ¿Quieres sobrevivir? Entonces solo queda una batalla. El poder que estalló en una situación desesperada chocó con Yeyan. Al principio, Yeyan estaba algo reprimido por la energía del anhelo de supervivencia. Lamentablemente no tardó mucho. El estado explosivo desapareció y la efectividad del combate se redujo considerablemente. Y ahora su extremidad anterior izquierda ha perdido su poder de lucha, como una persona que pierde un brazo. Lejos de estar en buenas condiciones y poseer agua de manantial para curar al oponente de Yeyan. Rugido. Al final, dejó escapar un rugido desgarrador y doloroso y miró a Yeyan de mala gana. Bajo la fuerte fuerza de la mordedura de la boca del oso, Yeyan le arrancó el cuello, poniendo fin a su vida como rey. Déjalo ir. Miró en estado de shock el cadáver del tigre siberiano que tenía delante. El rey tigre, que ahora era majestuoso, ahora se ha convertido en un cadáver. No mató a un tigre siberiano en estado de shock, sino que él mismo mató a un tigre siberiano adulto. Subestimó su poder de lucha. Mirando al tigre siberiano con una cara llena de desgana, murmuró en silencio en su corazón. Espero que en la próxima vida seas un panda que pueda comer y beber bien. El tigre siberiano es demasiado débil, terminado en silencio. Cuando llegó al cuerpo del tigre siberiano, utilizó la boca del oso para abrir el vientre del tigre. Come el hígado. Un ser adulto, de carne negra y roja, del tamaño de un puño, fue levantado por el aire por él. Esta parte debería ser el corazón del tigre siberiano. ¡Caray! Después de unos cuantos mordiscos, finalmente fue aplastado. Tragado. Punto de evolución más tres. Sus ojos se iluminaron, como se esperaba del rey tigre. Hay tantos puntos de evolución, nivel superior. Tomó un gran trago de la brillante sangre de tigre de color rojo. Incluso la sangre del tigre está caliente. Al ver el gran tamaño del tigre siberiano, sentí un poco de lástima. Hace poco comí mucha carne de lobo y ahora solo puedo ingerir muy poca comida en mi estómago. Solo pueden elegir los órganos internos con mayor nutrición y mayores puntos de evolución para comer. Baja la cabeza y empieza a comer. Después de un rato, terminé de comer. Caminando lentamente hacia la distancia, esa dirección es la profundidad de la reserva natural de Kipling. Más de media hora después, un grupo de hombres con uniformes militares verdes llegó aquí. Vi un gran tigre siberiano tendido en el suelo. El área circundante estaba hecha un desastre, el tigre siberiano estaba horriblemente muerto y la hierba cercana estaba cubierta de sangre. ¿Esto también lo hace la banda de cazadores furtivos? Le preguntó un soldado a Lucey. Lucey sacudió la cabeza y dijo. No parece que lo más preciado de un tigre siberiano sea su piel. Mire a este tigre, sin mencionar su piel, incluso tiene un látigo de tigre. El entorno es desordenado, obviamente después de una feroz batalla. Deduzco que este tigre siberiano fue asesinado por otros animales en batalla. Varios soldados también asintieron. Acababan de comprobarlo y no encontraron heridas de bala en el tigre siberiano. El cuerpo del tigre estaba cubierto de profundos arañazos, y la herida fatal en su cuello también fue causada por los dientes de la bestia. Tenía el pecho desgarrado y le faltaban órganos internos. ¿Qué animales grandes hay por ahí? El soldado estaba desconcertado. Su tarea es entrar en el área protegida para cazar a los cazadores furtivos. Según información obtenida en el territorio de Mamashion, los cinco cazadores furtivos fueron asesinados. En ese momento, oyeron el sonido de un tigre rugiendo desde la distancia. Cuando llegamos, descubrimos que el tigre siberiano había muerto trágicamente. Son muy curiosos, además de los seres humanos, ¿quién más en la naturaleza puede cazar tigres siberianos? Luce y negó con la cabeza. Además del tigre siberiano, el animal más grande que hay es la mamahosa. No sé qué animal mató al tigre siberiano. Está bien, los cazadores furtivos han confirmado que no hay peligro, así que cerremos el equipo. Está bien, los camaradas han trabajado duro. Luce y bajó la cabeza para mirar el rostro reacio del tigre siberiano y vio un rastro de pelo rojizo en la boca del tigre. Silenciosamente abrió la boca del tigre y vio la carne del hombro mordida de la boca de Ieyan por el collar del tigre siberiano antes de que muriera. Este. En realidad no les estaba diciendo la verdad a esos soldados. No solo ayudó a Ieyan a ocultar lo que sucedió en el territorio de Mamashion. Aún no les había dicho que había oído el rugido de un oso en ese momento. Mirando hacia las profundidades de las montañas Kingling, espero que Baiyue tenga un viaje sin problemas. Capítulo 49 El desayuno nutritivo del leopardo. Ieyan caminó lentamente hacia las profundidades de las montañas Kingling. Él no sabía que justo cuando salía, un grupo de personas venía detrás de él. Su propósito de ir a las profundidades de las montañas Kingling es simple. Aunque la forma de su cuerpo ha cambiado drásticamente, su apariencia no ha cambiado mucho. Aquellos que están familiarizados con él pronto descubrirán que él es Baiyue después de una cuidadosa observación. Hay muchas cámaras en la periferia de la Reserva Natural de Kingling. Si le fotografiaran en un rincón, sería problemático hacerse notar. Es más, desde que se abrió paso. El tamaño del cuerpo se ha vuelto más grande, el físico ha mejorado, el contenido de grasa debajo de la piel ha aumentado considerablemente y el cabello se ha vuelto mucho más grueso. Esto significa que el apetito y el aislamiento de la temperatura corporal son varias veces mayores que antes. En términos físicos, ahora es un oso pardo. Por lo tanto, su entorno ecológico no se ha adaptado al entorno forestal fuera de las montañas Kingling. Solo podemos adentrarnos en las montañas Kingling e ir al norte, donde la temperatura baja. Allí las especies son más abundantes, la temperatura es más baja y el ambiente es más adecuado para que sobreviva. Camina despacio. De repente, su figura se detuvo. Giró de vuelta. Utilice sus ojos para inspeccionar el lado izquierdo y el lado derecho detrás de usted. Le parecía que los ojos de los animales lo estaban espiando. Pero esa sensación desapareció cuando giró la cabeza. Sacudiendo su cabeza. Podría ser una ilusión causada por el enorme esfuerzo físico que supone luchar contra el tigre siberiano. Encuentra debajo de un árbol grande que tenga sombra espesa, recuéstate y cierra los ojos para descansar. Por un momento. ¿De acuerdo? Aunque estaba agotado, no durmió hasta morir y mantuvo un cierto grado de vigilancia. Lecciones aprendidas del pasado, el fuerte tigre siberiano fue atacado por él para aprovechar la oportunidad. Sintió nuevamente esa sensación de ser codiciado. Y ese sentimiento es muy fuerte, justo cerca de mi propio cuerpo. Sus ojos se abrieron ligeramente. Una pequeña marca blanca caminaba de puntillas a su alrededor con ojos perplejos. El pequeño oso blanco parecía sospechoso. Este gran oso negro se parecía exactamente al héroe y tenía la misma aura. ¿Pero por qué es mucho más grande? Acababa de oír el rugido del tigre y el rugido del oso, y quería huir. Pero entre esos pocos rugidos de oso, escuché la voz de un héroe rugiendo. Sea lo suficientemente valiente para venir y comprobarlo. Por casualidad vi un gran oso negro y ella lo siguió silenciosamente desde la distancia. Solo para descubrir que este gran oso negro es mucho más grande que el héroe. No estaba segura de si conocía a algún héroe, por lo que solo pudo seguirlo para comprobarlo. Justo a tiempo, el gran oso negro que estaba frente a él se quedó dormido. Ella puede observar con un poco de tranquilidad. De repente, todo su cuerpo tembló. Porque vio en algún momento que los ojos del gran oso negro se abrieron. Rugido. El oso rugió violentamente, haciéndola temblar en el lugar. El pelaje blanco como la nieve se enroscó formando una bola, con su cabeza enterrada en él. Me voy a morir. Me voy a morir. No debería haber venido a ver al gran oso negro que tenía delante de mí. Tengo miedo y me arrepiento. Pero después de esperar mucho tiempo, no pasó nada. Al mirar hacia arriba, vi las esquinas astutas y burlonas de los ojos del gran oso negro. Me quedé desconcertado por un momento, y luego fui feliz. Este es definitivamente un héroe. Solo un héroe podría ser tan aburrido, aterrorizarla. Cuando llegó ahí, Yang, gritó. Y Yang sonrió. No esperaba encontrarme con este pequeño visón blanco aquí. ¿Por qué apareció en la reserva? ¿Se escapó? ¿O fue liberado por Luce y los demás? Esto no es importante, él es un oso negro y no necesita preocuparse por esto. Lo que le sorprendió fue que no esperaba que ese pequeño visón blanco lo siguiera durante todo el camino. La forma de su cuerpo ha cambiado mucho, y este pequeño visón blanco todavía puede reconocerlo, lo cual es demasiado espiritual. Extiende la pata del oso para apaciguar el estado de ánimo emocionado del pequeño visón blanco. Parece que con su compañía en el camino, no es tan aburrido. Continúe acostado en el mismo lugar y cierre los ojos para descansar. Al ver a Yang durmiendo profundamente, el pequeño sable blanco se acercó a la piedra lateral. De vez en cuando, mira a su alrededor para estar alerta a todo lo que sucede a su alrededor, como un pequeño soldado que protege a un gigante. Yang, que estaba durmiendo ligeramente, notó este movimiento. Feliz en mi corazón. No esperaba que la pequeña Marta Blanca tuviera este efecto. Relájate y cae en un sueño profundo. El sueño profundo puede restaurar rápidamente la fuerza física y la mente agotada por la lucha. Después de varias horas, poco a poco fue recuperando la conciencia. La recuperación física y mental es suficiente. Al ver al pequeño bisón blanco tendido en la roca, miro a mi alrededor de vez en cuando. Rugido. Recibido con un gruñido bajo. Se hace tarde, ya es tarde. Tenían que encontrar un lugar para descansar durante la noche. Lo salvaje de la noche es lo más peligroso del día. La mayoría de los cazadores son nocturnos y cazan de noche. Aunque es un oso negro, su tamaño corporal es el mismo que el del oso pardo, el señor del bosque, y no teme ningún peligro. Además el mismo es el mayor peligro. Así que puedes actuar por la noche, pero debido a que has cultivado el hábito de descansar por la noche en tu vida anterior, tu cuerpo quiere dormir por la noche. En ese momento, entraron en juego las habilidades de búsqueda de cuevas enseñadas por Mama Xion. Con esta habilidad, rápidamente encontró una cueva con una profundidad de 5 metros. Dentro de la cueva, obviamente hay huesos de animales. Esto indica que puede haber un dueño en la cueva, pero ahora no está en la cueva y ha salido. Pero, ¿qué importa? ¿Quién puede vencerlo con su tamaño actual? Mirando alrededor, la luna llena apareció en el cielo nocturno. Cierra los ojos y vete a dormir. El pequeño sable blanco llegó a un entorno desconocido y parecía muy nervioso. Los brillantes ojos giraron y llegaron al lado de Yiyang, quien se recostó sobre su estómago. Efectivamente, mi espíritu estaba mucho más estable y me dormí sin problemas. Yiyang, que cayó en un sueño ligero, se sintió un poco sin palabras. Este pequeño bisón blanco es realmente valiente. No te quedes en un lugar tan grande de la cueva, sino acuéstate a su lado. Si se diera la vuelta, podría aplastarla. Sin embargo, afortunadamente no tenía la costumbre de darse vuelta mientras dormía. El tiempo pasó tranquilamente. Ven por la mañana. Un leopardo, cargando medio cachorro de alce, caminó hacia la cueva. Los leopardos tienen la costumbre de almacenar alimentos. Este cachorro de alce fue el que cazó anoche. Hay más de 50 caties de carne. No tenía mucho apetito y solo comió la mitad. La mitad restante la llevaremos de vuelta a la cueva para cenar esta noche. Pero al llegar a la entrada de la cueva se detuvo. Porque sintió un olor extraño que salía de la cueva. Inmediatamente después, me elogé. ¿Quién se atreve a ocupar su cueva? Él es el mayor depredador de este pequeño lugar. Llegó con paso ligero a la entrada de la cueva. Enfréntate a los grandes ojos del oso negro que reflejan la luz azul en el entorno oscuro. El gran leopardo abrió la boca y la mitad del cadáver del alce se deslizó fuera de su boca. Oso, gran oso negro. ¿Cómo se vería aquí? Antes de poder pensarlo, huyó. Porque el gran oso negro ya se ha levantado. Yé Yang durmió muy levemente y olió un olor sangriento y penetrante hace mucho tiempo. Al ver al leopardo huir, no me esforcé por perseguirlo. La velocidad explosiva de un leopardo ni siquiera es comparable a la de un tigre. Sin mencionar su enorme tamaño. Xiong Yan sonrió y miró alegremente la mitad del cadáver del alce en el suelo. Inesperadamente, había un leopardo entregando el desayuno temprano en la mañana. Camina, inclina la cabeza y come. El pequeño bisón blanco se sintió atraído por la comida y se despertó de su sueño. Al ver el cadáver del ciervo, sus ojos se iluminaron y fue a comer. Rugido. Enfadado, no agarres la comida. Arranca un trozo de carne de venado y tíralo delante del pequeño bisón blanco. El pequeño hurón blanco lo oyó por sentado, lo aceptó felizmente y comenzó a comer. Fuera de la cueva, el leopardo miraba con expresión aturdida los trofeos que tanto había trabajado para cazar. Al ser devorada por Xiong Yan y Xiao Baidiao, ella derramó silenciosamente lágrimas de incompetencia en su corazón. Rugido. Al sentir la mirada, Xiong Yan se enojó. ¿Qué ver? Mira de Ben Xiong persiguiéndote por todo el bosque. El leopardo ni siquiera giró la cabeza y huyó hacia el denso bosque, capítulo 50 en lo profundo de las montañas Kingling. 2. Después de comer la carne de venado entregada por el leopardo, Yiyan y el pequeño sable blanco continuaron su viaje hacia las profundidades de las montañas Kingling. En el corazón de Yiyan, no sentía ninguna culpa por lo que había sucedido justo ahora, e incluso quería reír. La naturaleza hará cualquier cosa para sobrevivir. Muy sencillo, sin ningún tipo de ética. Incluso en épocas de escasez de alimentos, algunas osas o tigresas con cachorros se comen a sus propios cachorros. Esta es la naturaleza cruel. Afortunadamente, se reencarnó en un oso negro y miró al pequeño bisón blanco que estaba a su lado. Si te conviertes en un pequeño bisón blanco, incluso con la ayuda del sistema, no sabes cuánto tiempo te llevará a llegar a la cima de la cadena alimentaria. Llega la tarde. Cuanto más nos adentramos en las profundidades de la reserva natural de Kingling, el entorno circundante comienza a cambiar. Los viejos y altos árboles cubren el cielo y bloquean el sol. Las densas ramas y hojas muertas se superponen en el suelo de forma muy espesa. De vez en cuando se oye en el denso bosque el rugido de los tigres y de los lobos e incluso el rugido de los osos. Cada vez que se oía el sonido, el pequeño bisón blanco temblaba involuntariamente. En un instante, corrió rápidamente cerca de Yiyan. Pero los rugidos de estos grandes depredadores no le afectaron. Porque ahora es el señor de la tierra. No importa de quién sea este territorio, si eres un tigre o un lobo. Si quieres pelear, pelea, pero no seas cobarde en absoluto. De todos modos, tengo el complemento de recuperación, que es inherentemente beneficioso para el lugar donde no tengo miedo. En julio, el clima es extremadamente caluroso. Yiyan sacudió el cabello caído de su cuerpo para adaptarse a la temperatura. Aunque el ambiente es extremadamente caluroso, todavía está dentro del rango aceptado por el cuerpo. Yiyan se alegra de haber decidido ir temprano. Si se quedara en el territorio forestal de Madre Osa, la temperatura sería aún más alta allí. A menos que se sumerja en el río todo el día, su cuerpo se verá abrumado y quedará severamente deshidratado. ¡Ey! El pequeño sable blanco llama a un trozo de bosque seco con hojas que sobresalen ligeramente del suelo. Yiyan se detuvo en seco, con la mirada fija. Llamar. Una pata de oso golpeó el suelo. Se rompió. Se escuchó un crujido y un gran trozo de hojas se hundió en el suelo. Concéntrese y retire con cuidado las hojas muertas de la superficie con patas de oso. Una serpiente aplastada emergió de debajo de las hojas. El cuerpo de la serpiente se retorció y parecía que estaba a sólo un paso de la coleta. Sujete con cuidado la cola con la pata del oso. Enderezando el cuerpo de la serpiente, descubrí que ésta medía aproximadamente un metro de largo y pesaba dos o tres kilos. Vea este color topo con cabeza de serpiente atigrada y triangular. Reconoció la víbora. Al ver que la resistencia de la cabeza de la serpiente fue aplastada por él, fue imposible sobrevivir. Pero la cabeza de la serpiente sigue abriéndose y cerrándose, e incluso escupe la cabeza de la serpiente. Esta es también la razón por la que Yiyan se muestra cauteloso. Esta especie de serpiente venenosa es muy venenosa. Aunque su piel es áspera y carnosa, cuando es mordida por colmillos venenosos, el veneno sólo puede permanecer en la capa de grasa de la superficie interna del cuerpo. No puede entrar al cuerpo. Pero al ver los tres o cuatro centímetros de colmillos venenosos en la boca de la serpiente, sentí frío. Debe ser muy amargo para ser mordido. Con destreza y desde un lado, utiliza la pata del oso para levantar la piedra grande. Golpéalo fuerte, cabeza de serpiente. Las serpientes pertenecen a reptiles con cerebros pequeños y centros nerviosos de alto nivel subdesarrollados. Una vez que se toca la cabeza de serpiente cortada, también puede ser un reflejo condicionado. Algunas serpientes pueden mover la cabeza durante media hora o incluso tres horas después de la muerte. Aunque es de sentido común que la cabeza de la serpiente es peligrosa después de que la serpiente muere, muchas personas subestiman este punto cada año. Déjate morder y paga el precio con tu vida. No quería que la pata del oso se lastimara. Los movimientos son hábiles y ágiles. El siguiente paso es empezar a comer la serpiente. Tira un pequeño trozo hacia el pequeño bisón blanco, esa es la recompensa que se merece. A medida que las montañas Kinling se profundizaban, vimos más animales extraños a lo largo del camino. Hay muchas más de estas serpientes venenosas y aparecen con frecuencia. Peor aún, la mayoría de estas serpientes venenosas son maestras del disfraz. Confiando en que su propio color de camuflaje es el mismo que el de las hojas muertas, se acurruca entre las hojas muertas y se mezcla con el entorno que lo rodea. El agudo sentido del olfato de Ieyang ya no funciona, porque el olor de la serpiente es el mismo que el del entorno que la rodea, la diferencia es muy pequeña. Por supuesto, Ieyang no tendría miedo de los ataques de esas serpientes venenosas, no podrían lastimarlo en absoluto. Pero, ¿quién quiere salir lastimado sin motivo? Gracias a la pequeña Marta Blanca que se encontraba en el camino, confiando en su talento e inteligencia, encontró muchas serpientes acechando disfrazadas. Es como un pequeño radar, un ingeniero especializado en desminado. Las serpientes estaban frente a ella y no había forma de esconderse. El pequeño sable blanco le agradeció con un suspiro y comenzó a comer carne de serpiente. Ieyang también comenzó a comer carne de serpiente. Aunque la serpiente era bastante grande, más de un metro de largo, sólo pesaba unos tres kilos de carne. Córtalo en tiras con la pata de un oso y cómelo en unos cuantos bocados. Aplastar los huesos de la serpiente y trágalos junto con la carne de serpiente. Lamiéndose los labios. Para ser honesto, la carne de serpiente sabía un poco a pollo. Después de que el pequeño bisón blanco hubo comido, continuaron su camino. Unos días después, atravesaron una cadena montañosa y finalmente entraron en las profundidades de la reserva natural de Kimling. El abeto milenario tiene ramas fuertes y hojas verdes que cubren el cielo y el sol. La vegetación es exuberante y por todas partes se pueden ver manadas de ganado y antílopes tumbados en la hierba o comiendo con la cabeza gacha. Hay grupos de pájaros volando en el aire, bailando ligeramente. El aire es excepcionalmente fresco y húmedo. Incluso Yiyang, que había vivido en las afueras de la reserva desde que era un niño, quedó sorprendido por el paisaje frente a él. Esto es como el paraíso que los seres humanos imaginaron en la vida anterior, el lugar donde están los maestros. Las montañas y los ríos son hermosos, y los pájaros y las flores son fragantes. Cada bocanada de oxígeno que entra a los pulmones es muy estimulante y hace que el cuerpo se sienta cómodo. Y hay muchos tipos de criaturas aquí. Lo que vio fue un montón de grandes herbívoros, ganado pastando, antílopes, cabras, renos, etc., e incluso algunos elefantes. Observando con atención los grupos de herbívoros que se encuentran no muy lejos. Había un anhelo en mi corazón. Durante este viaje, rara vez cazaba con el corazón y la mayor parte de lo que comía era vegetación y frutas. Incluidos los ojos del pequeño sable blanco cuando vio al grupo de presas, porque sabía que el héroe lo cazaría. Rugido. Sin maquinaciones ni trucos. Explota la velocidad directamente y corre hacia la manada de ganado. Las manadas de ganado vieron a un gigante estallar hacia este lado a gran velocidad y abandonaron la defensa hace mucho tiempo. Se escaparon con sus cachorros. Un solo vaquero se convirtió en el objetivo de Yeyan. Rugido. Cayó fácilmente, mordiendo el cuello del vaquero. Chupando sangre caliente, me siento satisfecho por un rato. Bajo la mirada odiosa de una vaca, él y el pequeño bisón blanco se devoraron al pequeño vaquero. A pesar de su avance físico, la pereza natural del oso negro, sumada a la continua prisa de alta intensidad de estos días, lo dejaron físicamente débil y mentalmente agotado. Si no fuera por el miedo a que los humanos descubrieran su anomalía y la temperatura en el norte de la reserva fuera adecuada para vivir, no tendría la motivación para continuar su camino. Es hora de darte unas vacaciones y tomarte un tiempo libre. Confiando en la capacidad del oso negro para encontrar agujeros. Encuentra rápidamente una cueva. La cueva es muy profunda y hay rastros de muchos animales que vivieron allí. No se sabe que allí vivieran animales, pero eso no importa. Ahora este es su territorio. Pasaron otros días. Durante el día, Yeyan yacía en la cueva. Aparte de comer, no salía a pasear. Repentino. ¡Ey! La pequeña Marta Blanca corrió hacia el agujero y la voz ansiosa la despertó. El pequeño Bisón Blanco ha estado saliendo a jugar estos días. Después de todo, ella podría quedarse en la cueva todo el día y dormir como Yeyan. Ella es un bisón de naturaleza inquieta. El pequeño Sable Blanco es muy espiritual e inteligente. Pocos animales pueden acercarse a ella a corta distancia. Y ella explotó muy rápido, siempre y cuando corriera de regreso hacia Yeyan en la cueva en poco tiempo, no habría peligro. Yeyan abrió los ojos y vio la mirada ansiosa del pequeño Sable Blanco. Llevarse bien durante mucho tiempo le permite comprender simplemente el significado simple expresado por el pequeño Bisón Blanco. Parece que encontró algo bueno. Rugido. Lidera el camino. Capítulo 51 Panda, 3-4 Se publicarán juntos mañana, de lo contrario, Yeyan se levantó y siguió al pequeño Sable Blanco. Camina un rato. El pequeño Bisón Blanco que iba delante se detuvo. Oye tilde. La pequeña cabeza blanca como la nieve seguía gesticulando en una dirección. Yeyan miró a su alrededor. Se descubrió que en ese lugar había un exuberante bosque de bambú. Hay una gran figura en blanco y negro en el bosque de bambú. Esto es. Panda. Me quedé un poco sorprendido. No esperaba encontrarme con el querido panda aquí. Al igual que la vida anterior de Yeyan, los pandas son muy preciosos y raros. Es el tesoro nacional del reino Draxia. Pero ahora que es un oso negro, los pandas ya no atraen su atención. Rugido. Le gritó al pequeño Sable Blanco con descontento. Acabo de encontrar un panda, una cosa tan pequeña, ¿vale la pena despertar su sueño? Al mirar al pequeño Bisón Blanco inmóvil con una cara linda y aturdida, se sintió un poco decepcionado. Parece que todavía sobreestimaba la inteligencia del pequeño Bisón Blanco. Quizás confundió al panda con su pariente. El pequeño Sable Blanco vio la decepción en los ojos de Yeyan. ¡Ey! Llamado urgentemente. Ella no quiere decepcionar al héroe. Levantó su extremidad anterior y señaló en una dirección. Yeyan Shun miró hacia, sus ojos se iluminaron. Las exuberantes plantas verdes están alineadas en una fila, lo que obviamente es diferente de las malas hierbas que las rodean. Mira las ramas largas de un pie y unas cuantas hojas anchas, probablemente sean hierbas. Yeyan finalmente entendió la razón por la cual el pequeño Sable Blanco fue llamado aquí. Mientras estaba en el camino, se encontró con algunas hierbas desconocidas, como Ginseng, Yute y Linzi. Todos fueron comidos por él. El pequeño Bisón Blanco obviamente recordó que le gustaba comer esta vegetación especial. Lo trajeron aquí solo después de enterarse. No esperaba que este pequeño fuera tan inteligente, como se convirtió en un animal extinto. Sacudió la cabeza y se deshizo de sus pensamientos que lo distraían. Extendió la pata del oso y tocó la cabeza del pequeño Bisón Blanco. El pequeño no le tenía miedo, sino que mostraba una expresión de gozo y satisfacción cuando lo tocaba. Al observar la vegetación especial, sus ojos están ansiosos. Acércate y acércate. Rugido. Sintiendo la llegada de Yeyan. El panda dejó escapar un rugido y saltó del bosque de bambú. El panda gigante, también conocido como oso gato y oso bambú, es un animal del género Ursidae del orden carnívora. Es el único mamífero de la familia Ursidae, subfamilia de los pandas gigantes y género panda gigante. El panda gigante es una especie exclusiva de Daxia, y su hábitat principal se encuentra en la parte norte de Daxia, en las montañas Kibling. Su cabeza y cuerpo miden entre 1,2 y 1,8 metros de largo, y su cola mide entre 10 y 12 centímetros de largo. Su piel es gruesa, su cuerpo es regordete y rollizo, su cabeza es redonda y su cola es corta. Se esconden árboles de bosques densos y en suelos cubiertos de nieve y no es fácil que lo encuentren sus enemigos naturales. Está de muy mal humor ahora. Este es su territorio, no permite que los animales se acerquen aquí. Ella tendrá su vida para defender este territorio que le pertenece. Rugido. Suena la bocina de carga. Todo el vello de su cuerpo explotó. Mostrando los largos colmillos en su boca, cargó violentamente contra este oso negro. Ella quiere echarlo de aquí. ¡Guau! El cuerpo veloz se detuvo de repente. La cara del oso estaba atónita y los ojos del panda negro miraron al gran tipo frente a él con incredulidad. Los pandas tienen mala vista. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que ese débil oso negro que tenía delante no era un oso negro en absoluto. Un cuerpo tan grande es simplemente un oso pardo. ¿Cuándo apareció el oso pardo negro? Un gran signo de interrogación apareció en la linda carita. Cuando vio a Yee-Yang mirándola. Una enorme presión cayó sobre mi corazón. Movimiento cerebral. En un instante, se dio la vuelta y salió corriendo. Queda un poquito de verde en las colinas, lo cual no significa que no haya leña. Yee-Yang observó la huida del panda con cierta diversión. Es innegable que el pelo blanco y negro del panda, junto con la tierna expresión de la familia de osos, es realmente tierno. Los úrsidos son muy inteligentes, el más inteligente es el oso negro y el segundo más inteligente es el panda. El panda vio que era muy diferente en tamaño a él, por lo que abandonó el bosque de bambú y huyó. Ven a las plantas verdes. Dudó y suspiró en silencio. Otra planta verde desconocida. Si en tu vida anterior sabías que en el futuro te convertirías en un oso negro, deberías aprender medicina china pase lo que pase. Comprenda estos conocimientos sobre las plantas verdes. El responsable ni siquiera sabe si es venenoso o un tónico. Simplemente inténtalo a la antigua usanza. Primero, cava la tierra de las plantas verdes para asegurarte de que no haya pelos radiculares como el ginseng. Mirando las enormes hojas verdes. La boca del oso arrancó suavemente un trozo, masticando la entrada. Hay un toque de acidez en el sabor habitual de las hojas. El sabor no irrita el sentido del gusto, por lo que no debería ser una maleza venenosa. No estoy seguro de si es una hierba nutritiva. DIN, punto de energía más 0,1. Las orejas redondas se erigen y brillan en los ojos. A través del recordatorio del sistema, estoy convencido de que este es un gran tónico medicinal a base de hierbas. Desarraigar una planta urgentemente. Como un panda comiendo bambú, sosténgalo en la pata del oso y en piel o a la boca del oso. Soplo. La boca escupe barro. Después de unos cuantos bocados, ni siquiera el sistema de raíces se salvó. Las plantas verdes tragadas en su vientre comenzaron a emitir una fuerte vitalidad y aparecieron en su vientre. En comparación con el consumo de ginseng silvestre en el pasado, su cuerpo puede soportar este poder medicinal. Porque no fue hace solo unos meses, la forma de su cuerpo había hecho un gran avance y su cuerpo interno también había mejorado enormemente. Puede soportar la fuerza de la medicina. Consulte el panel del sistema. Los ojos están felices. Una planta verde en realidad le trajo 5 puntos de evolución. Esto solo puede sustituirse por al menos una comida de 50 o 60 gatos de carne. Inesperadamente, la nutrición de esta planta verde es tan sorprendente que parece que debería ser vieja. Es increíble sobrevivir aquí sin ser devorado por los herbívoros. Mirando las plantas verdes a su lado, era barato para él. Saca las patas izquierda y derecha del oso una por una, ponlas en la boca y cómelas rápidamente. Hipotilde. Qué extraño. Después de comer tres plantas, le dio hipo. Pero rápidamente se dio cuenta de que era un hipo y que al cabo de un rato seguiría teniendo hambre. Esta es una señal del cuerpo de que ha llegado a su límite y tardará un tiempo en comer. Y ella también entendió esto. En mi corazón no importa, de todos modos, estas preciosas hierbas medicinales y plantas verdes están aquí, no pueden crecer piernas y no pueden huir. Tengo tiempo suficiente para digerirlos lentamente. Mirando el denso bosque de bambú. Es una estancia corta y agradable. Viviré aquí en el futuro. Unos días más tarde. Rugido. Un rugido de oso urgente y explosivo llegó desde la distancia. Se despertó Yeyang, que estaba durmiendo una siesta. Cuando salí del bosque de bambú, vi a la madre osa de hace unos días, corriendo hacia aquí a toda prisa. Corte la muerte. Los ojos de Yeyang se volvieron fríos. Pensé que eran los pandas que querían regresar a recuperar su territorio. Pero al ver la expresión de pánico en el rostro del panda, la vacilación apareció en su corazón. El panda se acercó a él y se detuvo inmediatamente. Acuéstese directamente sobre cuatro patas en el suelo. Ahí tilde le gritó con urgencia. Yeyang no entendió el significado de esta voz. Pero podía sentir que el panda estaba nervioso. No entiendo qué está pasando. Rugido. Un rugido violento vino desde la distancia. Capítulo 52 se escapó. Cuatro. Rugido. Lleno de coerción y opresión explosiva. Yeyang escuchó el rugido del tigre desde la distancia y su corazón se aceleró de repente. Otro tigre. Y es poderoso. Escucha su voz sin verlo. Un enorme tigre siberiano viene desde lejos. El impulso es fuerte, el espíritu maligno ataca a la gente. Una enorme presión está inundando esta zona. El panda regresó al bosque de bambú y asomó la cabeza en silencio, mirando a la distancia con horror en su rostro. Al mismo tiempo, el pequeño bisón blanco es muy inteligente y ya se ha escapado y se ha escondido en el denso bosque lejano. Al ver a estos dos tipos huir con tanta decisión, Yeyang se sintió un poco enojado. Especialmente el pequeño bisón blanco que ha estado con él durante mucho tiempo. Es realmente cruel vender a compañeros de equipo de forma tan decisiva. ¿Cómo decirlo? El tigre lo observaba de arriba a abajo con sus ojos del tamaño de una bombilla. La expresión en el rostro de tigre era muy desconcertada, nunca había visto un oso negro grande antes. Sistema. Raza. Tigre siberiano, tigre siberiano. Potencia. 80. Resistencia. 70. Velocidad. 75. Yeyang frotó los ojos de Shion cuando vio el panel de atributos. ¿Estás equivocado? Es otra vez el tigre siberiano. Él pertenecía al tigre en su vida anterior, se peleó con el tigre. Además, este tigre siberiano es realmente demasiado poderoso. Mucho más grande que el rey tigre anterior que conocía. Me temo que este tigre siberiano es uno entre un millón de reyes tigres. El peso corporal incluso alcanzó los 700 kilates. No está al mismo nivel que el tigre siberiano que fue asesinado antes. Al mismo tiempo, le desconcertaba el hecho de que durante esos días viviera tan cerca. Nunca he oído aullar a un tigre y este territorio no tiene dueño. O el panda, ¿de dónde salió este enorme tigre siberiano? ¿Y quién podrá expulsarlo del territorio? Lo que Ieyang no sabía era que existía una existencia de nivel rey tigre. No hay sentido de territorio en los ojos. Porque es tan poderoso que no tiene enemigos naturales. Cualquier lugar donde paseas tranquilamente es tu propio territorio, y puedes decir que el mundo es tu hogar. El extremadamente poderoso tigre siberiano rey tigre tiene ojos grandes. Pasó por aquí hace un momento, y después de encontrar un panda de buen tamaño, su corazón de cazador estalló. Originalmente quería cazar un oso blanco y negro por diversión. ¿No esperabas que ese gran oso blanco y negro tuviera un hermano o padre enorme? Se sorprendió por la extraña apariencia de Ieyang, era la primera vez que veía un oso negro tan grande. Después de observar el tamaño del gran oso negro frente a él, un hos tró una mirada de desdén. Ha cazado y matado algunos osos pardos de este tamaño. La lengua corpulenta lamió la comisura de su boca. No sé a qué sabe la carne de este gran oso negro, rugido. Con una velocidad inimaginable, esquiva a Ieyang. El rugido del tigre fue impactante, como un sonido mágico que resona en su mente. El cerebro tembloroso está mareado. En este momento, este enorme tigre siberiano ya ha saltado al aire. Ven hacia Fei. Rugido. Para no quedarse atrás, Ieyang comenzó a pelear. Pero la velocidad explosiva del rey tigre es demasiado rápida y sus movimientos son muy ágiles. Y fue robado primero. Gritar. Una profunda mancha de sangre apareció en su pecho, deslizándose desde su pecho hasta su cuello. Rugido. Ieyang rugió de dolor. Xiongian lo fulminó con la mirada y logró atacar, pero no hubo ningún tigre siberiano que continuara atacando. Después de que el ataque de garra tenga éxito, esquiva y escóndete en la distancia. Impidió su contraataque. Desde los ojos del rey tigre, vio los ojos de un gato doméstico burlándose de un ratón. El tigre estaba jugando con él y no lo tomaba en serio. Rugido. El dolor en el pecho y la ira en el corazón. Cualquiera que sea atacado y herido y el atacante muestre desprecio sin motivo se sentirá enojado. Pronto recuperó algo de cordura. Este tigre rey siberiano es realmente poderoso más allá del sentido común. Cuando se acercó al tigre siberiano, subestimó su tamaño. Más grande que él. El poder está por encima de él. Sin mencionar que es ágil. Sus atributos fueron suprimidos en todas direcciones. ¿Quién habría pensado que un tigre sería más grande que él, que tenía el tamaño de un oso pardo? Xiongian miró ferozmente al feroz tigre. Maldito me obligaste. Apretó los dientes. Añade un poco. Después de dar la orden, una enorme cantidad de energía misteriosa apareció en su cuerpo y comenzó a fortalecerlo. Esta energía es larga y continua, fortaleciendo continuamente todo su cuerpo. Al mismo tiempo, su tamaño también aumentó visiblemente a simple vista. El impulso a su alrededor empezó a volverse loco. Así es. Porque utilizó todos los puntos de evolución de una sola vez. Punto de evolución. 55. Desde que se abrió paso, no se han utilizado puntos de evolución para fortalecer atributos. Un período tan largo de alimentación ha acumulado una gran cantidad de puntos de evolución. Hay muchas razones por las que no se utiliza para fortalecer el cuerpo. Porque después de que el atributo es fuerte, no todo es bueno. Con un físico fuerte, su apetito será aún mayor. Ahora puede comer más de 200 kilos de carne en una sola comida con su apetito. Además es una comida diaria. Otros osos pardos enormes también pueden comer cientos de kilos de carne en una sola comida, pero eso es solo comida para unos pocos días. Y debido a su sistema evolutivo, la capacidad de digestión de su cuerpo es extremadamente fuerte. Una comida de más de 200 gatos de carne al día tomaría mucho tiempo solo para un día de caza. Además, tuvo que preparar muchos puntos de evolución para la función de recuperación del sistema. Este es el extraordinario medio para salvar vidas de renacer de una gota de sangre, en caso de que ocurra algún accidente. De todas formas, con mi propio físico, ningún animal se atrevió a provocarme. Rugido. Después de ser fuerte, siente el poder explosivo en tu cuerpo. Su físico supera con creces al de ahora. El tigre siberiano, que antes le había ejercido una gran presión, ya no podía sentir tanta presión. Y ella no tuvo tiempo ni humor para revisar el panel. Ahora solo quiere hacer estallar a este pequeño gatito que interrumpió su plan de almacenamiento de granos. Rugido. Truenos explosivos y rugientes, corriendo hacia él con viento violento. Pero inesperadamente, este tigre siberiano escapó. Así es. Él estaba en lo correcto. Este tigre siberiano se dio la vuelta y huyó sin mirar atrás. Y el yan estaba un poco aturdido, viendo la espalda del tigre siberiano huyendo. Rugido. Cuando reaccionó, se escuchó un rugido de oso aterrador. Aviva la ira de este oso. Desperdiciando los puntos de evolución de este oso para fortalecer atributos. ¿En serio te escapaste? Rugido. No dejes que te conozca o la cabeza del tigre te volará. No lo persiguió porque su velocidad definitivamente no era tan rápida como la del tigre siberiano. Aunque su corazón estaba lleno de ira, solo pudo verlo huir. El tigre siberiano huyó, se dio la vuelta y no vio al gran oso negro que lo seguía. Di un suspiro de alivio y me quedé sin aliento. Después de su primera ronda de ataque, descubrió que el gran oso negro tenía muy poca experiencia y capacidad de combate. Pensé que era otro juego de caza divertido para complacerme. Pero no lo esperaba. El gran oso negro nos movió en un abrir y cerrar de ojos. El impulso en su cuerpo se hizo cada vez más aterrador y el tamaño de su cuerpo aumentó gradualmente. Intuitivamente siento una fuerte sensación de crisis. Así que huy con decisión. Él no es estúpido, no tiene ninguna enemistad con este gran oso negro, ¿por qué debe luchar hasta la muerte? De todos modos, como soy tan poderoso, puedo ir a donde quiera. Un rastro de miedo brilló en sus ojos, y sintió un miedo persistente. Era la primera vez que se encontraba con un animal tan extraño. Parece que no es fácil meterse con los osos negros, y deberíamos mantenernos alejados de este tipo de osos negros en el futuro. Capítulo 53 El pastoreo del ganado, 1 Yoyang no lo sabía, después de esta batalla. Que muchos osos negros de la misma especie eviten la matanza de este rey tigre. Ahora. Yoyang, quien ahuyentó al rey tigre, no está contento ahora. Sentirse mal en cambio. Porque tiene hambre. Sistema. Anfitrión. Yoyang, raza. Oso negro asiático. Nivel. Nivel de bloqueo genético, función. Curativa. Potencia. 70. Resistencia. 80. Velocidad. 70. Punto de evolución. 0. El peso alcanza el orden de 700 capíes. Pesaba 200 gatos más que su peso original y su apetito era al menos decenas de gatos más que de carne. Ey. Suspiró. No esperaba que el hambre llegara tan rápido después de que el tamaño del cuerpo se expandiera aún más. Ya podía pensar en los días en que en el futuro cazaría para comer. Esto también es imposible. Justo ahora estaba listo para luchar hasta la muerte. Luchar contra el poderoso rey tigre y utilizar todos los puntos de evolución para fortalecer los atributos es la elección correcta. Ahorrar puntos de evolución para la función de recuperación es inútil cuando la brecha de fuerza es demasiado grande. B. Después de que Ieyan ahuyentó a la aterradora reina tigre, el pequeño sable blanco regresó inmediatamente a su lado para mostrar cortesía. Los ojos pequeños están muy desconcertados, porque el héroe parece ser mucho más grande en un abrir y cerrar de ojos. Ieyan tocó a la pequeña marca blanca y no la culpó por vender compañeros de equipo. De todos modos, con su pequeño cuerpo, su poder de combate es cero. Es correcto esconderse a lo lejos cuando se lucha, de lo contrario hay que distraerse y cuidarse, lo que afectará a la batalla. Levanta la pata de oso y muévete hacia el prado que no está muy lejos. Allí los pastos son abundantes y muchos herbívoros acuden allí para comer. El panda que estaba escondido en el bosque de bambú lo vio irse. Los ojos del panda negro miraron en la dirección donde el tigre siberiano huía asustado. Una expresión vacilante apareció en el rostro redondo blanco y negro. Al final, se levantó y caminó en la dirección en la que Ieyan se fue. Ven al prado. Por aquí deambulan en grupos un gran número de vacas, ovejas y ciervos. De vez en cuando se ven algunos corzos solitarios mezclados con caballos salvajes. Cuando Ieyan llegó al borde del prado. Los herbívoros empezaron a entrar en pánico y a hacer ruido. Quedaron impresionados por la feroz caza que se practica hoy en día contra el gran tiburón blanco. Las vacas y las ovejas de cuernos largos comenzaron a formar una formación, apuntando sus cuernos hacia él. Muuu un gruñido bajo de advertencia salió de la boca. Al mismo tiempo, los cascos involuntarios se alejaron de él. Ieyan sonrió osadamente, pero sintió lástima por estos herbívoros en su corazón. Es todo un trabajo inútil. La formación que le defiende de tigres y leopardos no le sirve de nada. Mientras avance a una velocidad explosiva, estas formaciones aparentemente unidas y poderosas se romperán. Después de separarse, sus cascos nerviosos pisotearán a muchos compañeros. Con aún menos esfuerzo cazó a estos animales caídos. Rugido. El rugido de un oso es como un trueno primaveral tras los insectos. Antes de que pudiera precipitarse, el grupo de vacas y ovejas que se alimentaban de hierba comenzó a entrar en pánico y a dispersarse. Estaban un poco asustados. Este grandullón, ¿por qué parece mucho más grande hoy? Además, este rugido es aterrador. Ya hay herbívoros inteligentes de ganado vacuno y ovino que han abandonado el grupo y han huido rápidamente. La velocidad explosiva de Yeyan comenzó a acelerarse. Inspira lo salvaje en tu cuerpo y estimula tu mente. Efectivamente, el equipo condensado que tenían delante era el mismo de siempre. Al verlo correr hacia él, huyó como un montón de arena dispersa. Decenas de equipos comenzaron a correr desesperadamente y, efectivamente, muchos animales fueron derribados por sus compañeros. Ganado, cabra. Cierbolín, medita en tu corazón y elige los alimentos. He crecido en tamaño y parece que las ovejas y los ciervos no me alcanzan para comer. Si tienes cierta visión, te comeré, pastor de ganado. Rugido. Acomete contra una vaca que se tropieza. Tan pronto como la vaca que estaba pastando se levantó, fue arrojada por un oso y cayó pesadamente al suelo. Sujeta la cabeza del toro con la pata del oso. La boca de Zandaxíom le mordió el cuello. Bien. Sus fuertes colmillos, de cinco o seis centímetros de largo, ni siquiera mordieron el cuello de esta vaca. Ni siquiera tocó los huesos de la columna cervical. ¡Qué piel más gruesa! Si no puedes usarlo con un mordisco, entonces muérdelo varias veces. ¡Guau! Simplemente muérdelo y sácalo. Arranca un trozo de carne ensangrentada. ¡Mu! El ganado bajo el mando de Ieyang aulló de dolor. El cuerpo luchó, pero Ieyang lo presionó. Esperar la muerte es su único resultado. Las lágrimas brotaron de los ojos del gran toro. Al ver sus lágrimas, Ieyang no ablandó ni un poco su corazón. Ya ha comprendido profundamente el principio de la ley de la selva en la naturaleza. Soplo. Continuar. Abre la boca del gran oso y muerde hacia la herida de carne y hueso. Después de hacer esto varias veces, finalmente mordió la arteria yugular de la vaca. Grieta. Se oyó un ruido de rotura. Muniu luchó débilmente y terminó su corta vida. Ieyang aflojó la boca dolorida del oso, y el cuerpo del oso que había sido reprimido con fuerza excesiva volvió a la normalidad. La cara del oso estaba cubierta de sangre y las comisuras de su boca estaban levantadas. Me siento feliz. No es fácil cazar una vaca, incluso cuando ha crecido en tamaño. El ganado de pastoreo también se llama ganado peludo grande, bisonte, etc. La longitud corporal del ganado es de 150-250 centímetros y el peso es de 350-500 kilogramos. Esta vaca de pastoreo aún no es adulta y se estima que pesa 500 gatos. No mires la matanza fácil en la superficie, de hecho, fue gracias a que él aprovechó la oportunidad de derribar a la vaca desde el principio. De lo contrario, hay pocas posibilidades de cazar ganado con extremidades fuertes. Y esta es todavía una vaca joven. Si espera a que su cuerpo alcance su mejor momento, pesará hasta mil kilates. Eso es una tonelada. En aquella época, la plaga estaba realmente muy extendida en esta pralera. Ningún animal se atreve a provocar al gruñón y corpulento. Un rebaño adulto no tiene enemigos naturales aparte de la vejez o la enfermedad. Excepto, los humanos. Mirando esto al menos 500 gatos de carne. Se lamió la sangre de la comisura de la boca. Comienza a comer. Dim, punto de evolución más 0,1. Dim, punto de evolución más 0,1. Timbre. Los herbívoros circundantes se recuperaron gradualmente del pánico. Sabían que el grandullón que tenía delante ya había capturado su presa y no volvería a cazar ese día. Corrió no muy lejos de Yeyan y comenzó a inclinar la cabeza, comiendo tranquilamente la hierba del suelo. Parece que no le preocupa ser perseguido y asesinado por Yeyan en el futuro. Tampoco tienen a dónde ir. Los herbívoros migran con las estaciones. Ahora el prado aquí es rico en hierba, ¿por qué salir a buscar hierba nueva? Sin mencionar que, independientemente de si lo encuentras o no, seguirás teniendo hambre todo el camino. Además, la depredación de Yeyan es parte de toda la cadena ecológica. Aunque su frecuencia de comer cientos de kilos de carne al día supera con creces el apetito de otros osos pardos similares. Pero no afectará el entorno ecológico de esta pradera. Además, con su caza diaria de herbívoros. Los pastos en el prado se van haciendo más densos y a veces incluso más largos. Cuanto más pueda atraer a los herbívoros del territorio exterior. Cría un mayor número de animales. No sé cuándo, Yeyan también se convirtió en parte de la ecología del área natural de Kingling. Después de comer. Ver el panel. Punto de evolución. 6. Si, si pagas, serás recompensado. Después de comer esta vaca pastando, hay alrededor de 10 puntos de evolución. Al mismo tiempo, de repente descubrió un problema. Es decir, las reglas de evolución de puntos obtenidas por el sistema han comenzado a cambiar. Aunque puede comer más comida cuando crece en tamaño, debería obtener más puntos de evolución. Pero no. Por el contrario, los puntos de evolución que obtuvo fueron aproximadamente los mismos que cuando tenía un tamaño de 500 katies. En ese momento, llegó un mensaje del sistema. Resultó que estos alimentos tenían más de 6 puntos evolutivos. También hay una gran cantidad de nutrientes que se suministran a la energía que necesita el cuerpo para su funcionamiento normal. Es decir, el tamaño del cuerpo se expande, come mucho y el punto de evolución no cambia mucho. Tengo que pasar hambre todo el tiempo, odioso tigre siberiano, he jurado morir con el tigre siberiano. Maldije con fuerza en mi corazón. Vi que todavía quedaba una pequeña mitad de la carne en el suelo, y la cantidad era aproximadamente 200 gatos. Echar un vistazo. HMM, puedo dormir todo el día mañana y tengo comida. Sosteniendo el cadáver ensangrentado de la vaca en su boca, el oso avanzó lentamente hacia el bosque de bambú. El cadáver de la vaca fue arrastrado por la hierba, dejando claras manchas de sangre. Varios lobos grandes y feroces bajaron la cabeza y lamieron la sangre del suelo. Sus ojos miraban con nostalgia la espalda de Iye Yang, que se alejaba lentamente. La cara del lobo estaba sorprendida y decepcionada. Este gran tipo dejaría a algunos cadáveres de ovejas y ciervos hace unos días. Pudieron preparar una comida. Hoy este tipo es tan feroz como un monstruo, atrapando una gran vaca. Pensé que tenían suerte, pero no esperaba que este tipo comenzara de guardar comida, Iye Yang siempre ha apreciado la comida. Las presas capturadas hace unos días, ciervos y ovejas, solo tenían unos 100 gatos de carne. Apenas puedes envolver tu barriga. Por supuesto, no se molestaría en comer los huesos y la carne restantes. ¿No duermes bien a esta hora? Además, no es Xioner, pero no tiene la costumbre de roer huesos. Capítulo 54 Encuentro, 2 El día siguiente. Bosque de bambú. Iye Yang yacía perezosamente en el bosque de bambú. Hoy está de buen humor porque hoy no tiene que gastar su energía cazando. La vaca que había estado pastando ayer le alcanzó para comer, apenas llenando su estómago. Un gran sueño perezoso que puede dormir todo el día. La cena está lista. La boca del oso grande muerde la carne del ganado. Arrancó un gran trozo de carne y se lo tragó. De repente, la expresión en el rostro de Bear cambió ligeramente. Ahora poco a poco va llegando la temporada a agosto, que es la época del año con las temperaturas más altas. El clima es caluroso y el tiempo de almacenamiento de alimentos es muy corto. La calidad de la carne a tabaca de pastoreo es absolutamente incomparable con la de ayer. Un poco agrio y maloliente. Pero rápidamente reprimió este descontento. Su raza son los osos negros, carroñeros. No hay nada de malo en comer alimentos completamente podridos. Ahora bien, este pequeño problema, por supuesto, no puede detenerlo. Es solo que parece estar comiendo alimentos que han cambiado de calidad por primera vez, y el sabor de su lengua es un poco incómodo. Sacudiendo la cabeza, empezó a comer a grandes bocados. Hoy ya nada podrá impedir que Ben duerma hasta tarde. Rugido. Un rugido violento vino desde afuera, interrumpiendo sus movimientos. Reconoció que se trataba del rugido de un panda gigante. Desde que el tigre siberiano atacó ayer, el lugar de descanso de este panda gigante no está demasiado lejos de él. Ahí ella no le importaba, siempre y cuando no afectara su sueño o su caza. Tampoco atacó al panda, por varias razones. Lo más importante es que todos son hermanos de Xiongay y están relacionados de alguna manera por sangre. También puede ser la influencia de la vida anterior. Los pandas gigantes tienen un significado especial en su corazón. De vuelta al presente. Rugido. Rugido. Los pandas gigantes rugían con urgencia y frecuencia, como si se hubieran topado con algo urgente. Un destello de luz vino a mi mente. ¿Podría ser que el tigre siberiano haya venido a recuperar su lugar? Muy bien, este oso se asegurará de que nunca regreses esta vez. Simplemente abandonó apresuradamente la idea de comer y corrió hacia el panda gigante. Anormalmente ingentuó, el panda gigante se enfrentó al gran hombre negro con una cara feroz, mostrando sus colmillos en señal de protesta. Gritos frecuentes. Desde que fue atacada por el tigre siberiano, esa aterradora escena ha estado afectando su delicada mente. Mantén sus nervios tensos. Excepto quedarse cerca del gran oso negro que ahuyentó al aterrador tigre siberiano. Su espíritu no puede relajarse ni un momento. Después de que Ieyan tomó el bosque de bambú en el territorio original, eligió el bosque de arbustos no muy lejos como su hábitat. Los pandas gigantes son omnívoros. Al igual que un oso negro, tiene un coeficiente intelectual alto. Sube al árbol y sumérgete en el agua, competente en todo. ¿Por qué hay tantas menos especies que los osos negros? Hay muchas razones para su rareza. Y lo más importante, demasiado perezoso. Los pandas gigantes son aproximadamente del tamaño de los osos negros, lo que significa que necesitan comer mucho. Por ejemplo, en comparación con las trabajadoras madres osas, ellas van al bosque a buscar comida oliendo sus narices. Los pandas gigantes son mucho más simples. Buscan comida y luego la protegen sin moverse. Solo comen y duermen. La vigorosa vitalidad del bosque de bambú satisface perfectamente las necesidades de los pandas. El valor nutritivo de las hojas de bambú es extremadamente bajo. Los pandas comen docenas de hojas de bambú cada día y luego se quedan dormidos. Después de una evolución gradual, los pandas han pasado de ser omnívoros a herbívoros. Al mismo tiempo, el cuerpo se vuelve más redondo y el temperamento se vuelve perezoso. Hoy en día, los pandas gigantes rara vez buscan alimento en los arbustos, en busca de vegetación o insectos, como las osas. Sin embargo, inesperadamente vio un oso negro que se parecía exactamente al gran oso negro. Ruge a toda prisa. El rostro es muy feroz, pero la figura sigue retrocediendo. Yéyan dejó una imagen de invencibilidad demasiado profunda en su mente, incluso un tigre del tamaño de una colina anciana puede ahuyentarla. La mente subconsciente piensa que los osos negros son extremadamente poderosos. No pude vencerme a mí mismo, tenía miedo y me preparé para huir. El gran oso negro del lado opuesto vio a este gran oso que se parecía a él pero tenía un color diferente. Ojos sorprendidos. Todos tienen la misma forma corporal, ¿por qué debería tener miedo de sí misma? Al principio, ella se sobresaltó por el rugido del panda gigante. El oso negro cobarde quiso huir, pero después de ver el comportamiento cobarde del panda gigante. Ella cambió de parecer. En realidad hay más osos cobardes que osos negros en este mundo, es la primera vez que los ve. Pero no importa, este oso blanco y negro es tan cobarde. Entonces este territorio le pertenece a ella. Rugido. Rugiendo emocionado corrió hacia el panda gigante. Con cara de asustado, el panda gigante se dio la vuelta y salió corriendo. El oso negro estaba emocionado, nunca pensó que ella correría tras el oso grande. Rugido. Rugido emocionado. Es más rápido. Los dos osos se persiguieron uno al otro y pronto llegaron a una posición cerca del bosque de bambú. El nervioso Yuan Xiom del panda tenía una cara feliz. La forma del cuerpo se acelera un poco. En ese momento, Ye Yan acababa de salir corriendo del bosque de bambú. Vi al panda corriendo emocionado hacia él. Llegó detrás de él en un abrir y cerrar de ojos. Dos patas de oso abrazaron fuertemente sus patas traseras. Jadeando pesadamente, la cara del oso blanco y negro estaba llena de alegría. ¡Ay tilde! Gritó alegre susurrado, por fin a salvo. Ye Yan no prestó atención a esto y miró hacia donde corría el panda. Apareció a la vista un oso de color negro intenso. Sus ojos se congelaron. ¿Este es un oso negro? Mi corazón está muy perdido. Lo perdí. No fue el tigre siberiano el que regresó para vengarse, lo que lo agitó en vano. Girándose hacia un lado, miró con desdén la mirada de oso del panda. Los pandas tienen aproximadamente el mismo tamaño que los osos negros que viven no muy lejos y pesan alrededor de 200 kilogramos. Y el oso negro es tan cobarde e ingenuo, ¿por qué el panda tiene miedo de volverse así? Al panda esto no le importa, a sus ojos. Este oso negro, que es aproximadamente del mismo tamaño que ella, no debe ser su oponente. La actuación de Ye Yan al ahuyentar al tigre siberiano ayer fue realmente impresionante. El oso negro en la distancia también vio a Ye Yan aquí. Detener la figura. Abre bien la boca, estupefacto. No puedo creer que haya osos negros tan grandes en este mundo. Si no hubiera visto el tatuaje de luna blanca en el cuerpo de Ye Yan, que es exclusivo de los osos negros, realmente habría sospechado que se trataba de un oso pardo negro. Quedó impactado en el lugar por el cuerpo del tamaño de una colina de Ye Yan. Inesperadamente, este es el territorio de este gran tipo. Su expresión se volvió asustada y estaba a punto de darse la vuelta y evacuar. Pero de repente el interior del cuerpo se calentó, como si se hubiera encendido una llama ardiente. Intensificado. Mirando atentamente al gran oso negro, caminó lentamente. ¿De acuerdo? Ye Yan originalmente pensó que el oso negro abandonaría el territorio voluntariamente cuando lo viera aquí. El alto coeficiente intelectual del oso negro no podrá desafiar a aquel que es tan grande como una pequeña colina. Como esperaba. El oso negro se dio la vuelta y quiso irse, pero se dio la vuelta y continuó caminando hacia él. Se quedó mirando al oso negro con ojos de oso. No sé qué quiero que haga este oso negro. No quería lastimar a los animales que también eran osos sin ningún motivo. Pero si ese oso negro no sabe qué hacer y viene a desafiarlo. Entonces atacará sin piedad. Al acercarse, vio que el oso negro no tenía intención de atacar el desafío. En lugar de eso, ella se acostó y se dio vuelta frente a él, dejando al descubierto su vientre. Mirándolo con nostalgia. A través del ángulo de visión, supo que era una osa, observa los ojos apasionados. ¿Es esto un cortejo? Capítulo 55 El cortejo de la osa. Una expresión desconcertada apareció en el rostro de Yi Yang Xion. Era la primera vez que se encontraba en una situación así. En mi vida anterior, no sentía ninguna vergüenza cuando veía a los animales apareándose. Pero ahora se ha convertido en un oso negro, y frente a él hay una osa que lo está cortejando. Todo el cuerpo de oso de Yi Yang no pudo evitar temblar. Mi corazón se asustó y al oso se le erizaron los pelos. No se atrevió a mirar a la osa que lo miraba ostentosamente. No está interesado en aparearse con una osa. Date la vuelta y camina hacia el bosque de bambú. Al ver el gran oso negro frente a él, se giró y se fue. ¿Rugido? La osa se levantó con expresión perpleja. Ella no sabía por qué el enorme oso negro que estaba frente a ella no aceptaba su amor. Pesa casi 260 kilogramos y se puede decir que es la osa más fuerte de la zona. Ahora es la temporada de reproducción de los osos negros. No vio ningún entusiasmo en los ojos del gran oso negro, e incluso vio un rastro de disgusto. ¿Podría ser que al gran oso negro no le guste la debilidad de su cuerpo? Los ojos del oso se abrieron. No voy a renunciar. Ella cree que el gran oso negro y sus cachorros definitivamente heredarán la sangre del gran oso negro y se convertirán en un enorme oso negro. El panda gigante vio a ella irse en ese momento y se fue de inmediato. Ella no se atrevió a enfrentarse al gran oso negro fuerte. ¡Ey! Era el pequeño sable blanco, quien le gritaba a la osa con odio. Aunque no eran del mismo tipo, podía sentirlos. La osa está haciendo el amor con el héroe. Estaba aliviado. Afortunadamente, el héroe no estuvo de acuerdo, de lo contrario no habría podido seguir siguiendo al héroe. Te regreso al bosque de bambú en un instante. Y Eiyan, que regresó al bosque de bambú, todavía estaba un poco asustado. Era la primera vez que se enfrentaba a una situación así. Piénsalo con cuidado. Sólo entonces se dio cuenta de que el tiempo había pasado muy rápido. Ya estamos a finales de julio y la temporada se acerca rápidamente a agosto. Tan pronto como termina agosto, llega el otoño. De junio a agosto es la temporada de apareamiento de los osos negros, y sus cachorros suelen nacer entre diciembre y marzo del año siguiente. Mamá Eiyan dio a luz a él y a Eiyan era en esa época el año pasado. Pensemos en la escena de la osa demostrando amor hace un momento. No pude evitar temblar en mi corazón. Empezó a pensar en su vida de oso. Su edad real es de sólo medio año, menos de un año. Cuando alcanza la madurez sexual dos años después, no sabe si puede controlar el instinto de deseo de su cuerpo. Si no puedes controlarlo, algo terrible sucederá. Eso es malo. Cuando pienso en esa escena, sacudiendo la cabeza, se quitó de encima ese horrible pensamiento. Comió a grandes bocados la carne que tenía delante. Es sólo que la combinación de ese ligero olor extraño y el estado de ánimo deprimido lo hicieron enojar aún más. Come la carne a tragos rápidos. Me costó un rato irme a la cama con decisión y finalmente me quedé dormido. Oye, estaría bien si hubiera vino, el pequeño sable blanco llegó al bosque de bambú y vio a Ieyang terminar de comer. Astuta, ella sabía que el héroe estaba de mal humor. Silencio a un lado. Vio al héroe durmiendo. Se acercó a Ieyang con ligereza y se quedó dormido. El panda siempre se ha mantenido alejado del bosque de bambú. Después de ver a Ieyang se quedó dormido. De puntillas como un ladrón, ven aquí. Comencé a comer el bambú en el bosque de bambú. Los ojos del oso negro se iluminaron. De hecho, todavía me siento cómodo en el bosque de bambú y puedo comer bambú tranquilamente, sin tener que buscarlo por mi cuenta. Inclinarse hacia la izquierda y hacia la derecha, pero el movimiento es muy ligero. Ella no quería despertar al gran oso negro. El día siguiente. Ieyang se despertó. Lo despertó el hambre y salió a la luz la deficiencia de su cuerpo agrandado. Listo para ir a cazar. Cuando salió del bosque de bambú, tenía una mirada disgustada en su cara de oso. Porque ayer olió la osa en el aire. Efectivamente, una osa apareció en su campo de visión. Lo miró con ansiedad y nostalgia. Se estremeció. Rápidamente levantó sus extremidades y caminó hacia el prado. La osa lo siguió apresuradamente. El pequeño sable blanco y el panda también comenzaron a seguirlo. Ieyang giró la cabeza y vio a la osa siguiéndolo como una sombra no muy lejos. Indefenso y sin palabras. Sabía que era difícil ahuyentar a una perra que estaba en celo todo el tiempo, y mucho menos a una osa que estaba en celo. Es imposible para él matar al oponente solo porque lo siguió. Después de llegar al prado. Poblaciones de herbívoros que no han cambiado mucho en número respecto a días anteriores. Miró a su alrededor, sus ojos se volvieron feroces y eligió un objetivo. Lamiéndose la comisura de la boca. Repite el viejo truco como anteayer. Rugido. Se escuchó un rugido. Las ovejas, los ciervos y el ganado están corriendo. Corrió salvajemente y se abalanzó sobre una vaca más pequeña que estaba pastando. Soplo. Grieta. Abrumar rápidamente al ganado. La boca del gran oso desgarró el cuello de la vaca. Debido a la experiencia del día anterior, el ganado que eligió esta vez era mucho más pequeño. Solo más de cuatrocientos gatos. Pronto la caza tuvo éxito. Su brillante cabello negro estaba teñido de rojo por la sangre salpicada por el ganado. Yéyan bajó la cabeza y comenzó a comer la gran comida que tenía frente a él. Dim, punto de evolución más 0,1. Dim, punto de evolución más 0,1. Dim, punto de evolución más 0,1. El pequeño bisón blanco se acercó y tomó una porción de carne. El panda se quedó allí temblando por completo. Vio con sus propios ojos la cacería de Yéyan. El gran oso negro da demasiado miedo. Afortunadamente no luché contra ese oso negro. Encuentra un bosque denso no muy lejos de aquí y come hojas tiernas. Rugido. No muy lejos se oyó el rugido de una osa. Yéyan miró hacia arriba. La madre osa arrastró hacia sí a un joven ciervo del bosque. A los osos negros se les llama osos ciegos por una razón. Obviamente su vista no es tan buena como la de Yéyan. Cuando se acercó, descubrió que el gran oso negro estaba comiendo una enorme vaca que estaba pastando. El oso abrió los ojos y el Lim Yang en la boca del oso cayó al suelo. ¿Cómo es posible que nosotros, los osos negros, podamos cazar presas de ese tamaño? Esa vaca que pasta pesa al menos dos de las suyas. ¿Es el gran oso negro realmente nuestra raza de osos negros? No puede ser un oso pardo negro. Ella dedicó mucho esfuerzo a cazar y matar a un joven ciervo del bosque que estaba asustado por el rugido del oso de Yéyan. Me hubiera gustado comer. Para los osos negros omnívoros y vegetarianos desde hace mucho tiempo, un ciervo joven es una gran comida. De repente se me ocurrió que si le doy este ciervo del bosque al gran oso negro, entonces mi cortejo se completará. Si es un gran regalo de un oso negro común y corriente, aún podría ser útil. ¿Pero es Yéyan un oso negro común y corriente? Acércate un poco más. Después de confirmar el tatuaje único de la luna blanca del oso negro en el pecho de Yéyan, olió el fuerte y familiar aroma de un oso negro macho. Ella se sintió aliviada. Los ojos están más ansiosos. Este gran oso negro es aún más aterrador de lo que imaginaba. Poderoso. No olvides aparearte con el gran oso negro. Da a luz algunos cachorros de oso grandes. Yéyan giró la cabeza y notó los ojos más ansiosos de la osa. La carne fresca y la sangre que tenía en la boca se le cayeron. Los ojos del oso vieron al joven ciervo del bosque en la boca de la madre osa. Entiendo lo que este oso negro está pensando, ¿está tratando de ganarse mi favor con comida? Este es un corazón malvado. La osa negra hembra ha estado añorando su cuerpo. En ese momento, Yéyan sintió que era un error que la raza de los osos negros tuviera un coeficiente intelectual alto. Dio un fuerte mordisco a la carne que tenía delante. No sé qué trucos utilizará esta osa negra hembra en el futuro para ganarse su favor. Capítulo 56 Lame al oso Días después Otro oso negro en esta zona. Al ver la espesa melena negra en las mejillas, y la cara de oso con un tirón de cadera como la cabeza de un perro grande. Es fácil juzgar que se trata de un oso negro macho. Durante la temporada estral, tanto los osos machos como las hembras emiten un olor hormonal exclusivo de los osos del sexo opuesto. El olor es fuerte y se extiende lejos. El oso negro macho se sintió atraído por el olor de la osa. Lo primero que hizo cuando llegó aquí. Es sólo que hay un olor similar en el aire aquí. Y es. El oso negro corrió inmediatamente al bosque de bambú siguiendo el olor. Los osos negros son tímidos y naturalmente cobardes. Sólo hay dos situaciones en las que atacarán activamente. Las osas negras hembras pueden ser irritables y agresivas sólo cuando tienen cachorros. Entonces el oso negro macho será agresivo durante la temporada de apareamiento. Porque es necesario aparearse con el mismo tipo de cuerpo a cuerpo. Él va a expulsar a este tipo de aquí. Encontrar una osa con la que aparearse no es fácil hoy en día. Pero cuando llegó ahí ella con arrogancia y arrogancia. Me quedé estupefacto. La cara del oso estaba llena de horror. Tan grande. ¿Sigue siendo un oso negro? No puede ser un oso pardo. Decididamente se dio la vuelta y salió corriendo en un instante. Encuentra la osa no muy lejos. Rugido. Un gruñido apagado. Sus ojos miraron en dirección al bosque de bambú con horror. Indicando que este lugar es peligroso, huye. Pero la osa simplemente miró su mirada asustada con desprecio. Acostado sobre la hierba, inmóvil. El oso macho tiene prisa, si ese tipo sale corriendo. Entonces los dos osos negros juntos no pueden vencerlos. ¡Jo, jo, jo! Gritos frecuentes. La osa finalmente se puso de pie, y el oso macho parecía feliz. Pensé que podríamos salir de aquí juntos. Se rompió. La osa cargó directamente, tirándolo al suelo, indefenso. El oso macho se levantó con una mirada aturdida en su rostro. No entiendo por qué la madre osa lo atacó y se negó a ir con él. La madre osa parecía muy impaciente. Este oso macho es realmente un oso molesto. Los osos machos son fuertes. Si no hubiera conocido el cuerpo de oso con forma de colina de Ioyang, podría haber conocido al oso macho y aparearse y reproducirse. Pero hay un gran oso negro, y el tamaño del oso macho es obviamente más pequeño. Ella tiene el coeficiente intelectual más alto entre los animales, de eso está segura. Siempre y cuando logre multiplicarse con Ioyang. Definitivamente dará a luz a un hósito muy fuerte. Es naturaleza y responsabilidad de la osa dar a luz crías fuertes para la raza. Ella miró al aturdido oso macho con desdén. Este oso macho es demasiado feo. Bajo la sensación del cuerpo fuerte de Ioyang, comenzó a anhelar una apariencia redonda y linda. El oso macho quedó aturdido por un rato. Reaccionar. El que está en el bosque de bambú no es un oso pardo, sino un gran oso negro. Tan grande. Él se sobresaltó. Prepárate para pasear al oso. Pero pensar que Ioyang parecía ignorarlo y no lo tomó en serio. No pienses en él como un competidor. Esto puede significar que la osa que está frente a usted no es el objeto de apareamiento del oso macho. En otras palabras. Al gran oso negro del bosque de bambú no le gusta esta osa fuerte. Los ojos del oso brillan. Entonces su oportunidad ha llegado. El oso macho decidió no ir. Debido a que las osas son raras, es muy difícil encontrarlas durante la temporada de reproducción. E incluso si se encuentra una osa adecuada para aparearse, puede que tenga dueño. Experimentar una batalla extremadamente feroz. No se le considera un oso macho muy fuerte y su competitividad no es fuerte. La osa que tiene delante tiene un cuerpo fuerte y puede considerarse como el vaifume y entre los osos negros. Él creía que si esperaba un poco más, él, un día o si, sería favorecido por la osa. En el bosque de bambú, observé lo que ocurrió entre el oso macho y la osa. Mirando la expresión disgustada e indefensa de la osa. Se sintió muy cómodo. El oso macho llegó en un buen momento. De esta manera, la osa no podría seguirlo como un seguidor todos los días. Que ella también pruebe el sentimiento de impotencia de sentirse acosada todos los días. Dios realmente tiene ojos. Levantarse alegremente, tarareando una melodía. Se va a cazar. Como hoy estoy de buen humor, tengo mucho apetito. Decidió matar dos antílopes adultos. Antílope dos puntos punto 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 punto. Medio mes después. Y el yang decidió abandonar este lugar. Mirando la hierba que ha quedado libre al lado del bosque de bambú. Ya se había comido esa planta verde tan especial. Una planta verde tiene cinco puntos de evolución y no contó cuánto comió. Pero hay un sistema que le ayuda a grabar. Sistema. Punto de evolución. 160. Un total de 160 puntos de evolución, lo que supone la mayor cantidad de puntos de evolución que ha almacenado jamás. No utilizó puntos de evolución para sumar puntos. Esta carrera de caza de medio mes ha verificado completamente sus pensamientos. Después de comer 200 o 300 gatos de carne al día, el resultado es que los puntos de evolución son aproximadamente los mismos que los puntos de evolución obtenidos antes de que los atributos no fueran fortalecidos. Debido a su enorme cuerpo, necesita mucha energía para correr. Además, con un gran apetito, tiene que elegir presas más grandes o cazar varias veces. No mires su increíble tamaño ahora, pero cada vez que caza, su espíritu y su cuerpo deben estar integrados. Poniendo todo su corazón y alma en ello, estaba exhausto. También hay puntos de evolución preparados para la función recuperación, para salvarte la vida. Sorprendentemente, los beneficios de la ruptura no son muchos y las desventajas son grandes. ¿Por qué debería fortalecer los atributos y aumentar su cuerpo? Hubo otro factor importante en su decisión de irse. Ahora estamos a mediados de agosto. Todavía hace un calor abrasador, pero claramente ya ha pasado el punto más caluroso del año. Los osos son sensibles a la temperatura ambiente y el clima está empeorando lentamente. Esto significa que un gran número de animales están a punto de emigrar. Los osos negros comunes no siguen a los animales. Cuando tengas hambre, puedes roer la corteza y la vegetación con tranquilidad y luego dormir unos días. Él no puede. Ahora tengo que comer entre 200 y 300 kilos de carne al día. La vegetación contiene poca energía. Él come al menos 800 gatos cada día para estar lleno. ¿Cuándo se comerá esto? No hay tiempo para dormir. Emigrar. Muévete ahora. Rugido. Con un rugido profundo, llamó al pequeño visón blanco que jugaba cerca. Dirige el camino hacia el norte de la Reserva Kindling. Los ojos del pequeño hurón blanco se iluminaron. Date prisa y síguenos. Un panda gigante rollendo bambú en la boca del oso. Al ver a Yeyan abandonar el bosque de bambú, no hubo rastro de felicidad por regresar al territorio. Pero él miró a su alrededor con preocupación. ¿Qué pasaría si el tigre siberiano regresara? No puedo quedarme aquí más tiempo. No es seguro aquí. Levántate y mueve el cuerpo de la pelota. Sigue los pasos del gran oso negro. A lo lejos, la osa vio al gran oso negro que se alejaba. Con una mirada de resignación, finalmente bajó la cabeza en señal de depresión. Ella no continuó pegándose a Yeyan. Ese contacto de medio mes le hizo comprender que no es digna de un oso negro tan grande. Echó una mirada profunda a la espalda del gran oso negro. Esta podría ser la última vez que vio un oso negro de este tamaño. Hasta que Yeyan desapareció ante sus ojos. La osa meneó la cabeza y caminó en la otra dirección. El tiempo para reproducirse se acaba, tiene que encontrar un oso negro fuerte para reproducirse rápidamente. La alegría apareció en el rostro del oso macho que vio al gran oso negro alejarse. Pero no tardó mucho en sentirse feliz y su rostro se deprimió. La madre osa no lo miró cuando se fue. Fue en vano cuidar a la osa durante tantos días. Tanto él como mamá osa lamen a los osos, y todos terminan iguales. Parece que el final de la mera el oso está condenado a no tener nada. Capítulo 57 La conmoción de los transeúntes. Entramos oficialmente a las montañas Kibling. Las montañas Kibling son extremadamente largas y recorren el norte y el sur de todo el gran reino Shia. La reserva natural de Kibling solo selecciona un área cercana a la habitación humana. Ya hay una variedad de especies en las profundidades de la reserva Kibling. No sé qué tesoros hay en lo profundo de las montañas Kibling. Yeyang se lamió los labios, debe haber algunas hierbas antiguas. Se oyó un crujido detrás de él. ¿Podría ser la madre osa que vino tras de mí? Al mirar atrás, exhaló un suspiro de alivio. Resultó que no era una osa sino un panda. Me pregunté cómo este panda lo seguiría. Mirando al pequeño sable blanco que está a su lado, todavía tiene un talento oculto, una afinidad con los animales. El panda gigante vio que el gran oso negro lo encontró. El cuerpo tembló. Lo miró con miedo. Al ver que el gran oso negro no se abalanzaba sobre él, su cuerpo se relajó poco a poco. Después de experimentar el aterrador ataque del rey tigre, solo puede sentirse segura siguiendo a Yeyang. Por ello pagó un alto precio. Superé mi grave enfermedad. El cáncer perezoso. Yeyang no caminaba rápido. Permítale tiempo para que baje la cabeza y se alimente de la vegetación mientras lo sigue. A Yeyang no le importan los seguidores del panda. Después de medio mes de comprensión, este panda es similar a la linda imagen en su impresión. Perezoso por naturaleza, sin agresividad alguna. Por supuesto que no tiene ninguna naturaleza ofensiva. Ya hay pequeños sables blancos que siguen como base, así que ¿qué pasa si hay más pandas que siguen? Y al panda no le importa la comida. Siempre y cuando no lo acose con esa mirada ardiente de la osa. Pensando en la osa, no pudo evitar acelerar el paso, queriendo abandonar ese lugar rápidamente. Pronto, llegó a la frontera de la Reserva Kimbling. Advertencia de peligro. Zona de protección más adelante. Vigilancia total. La Pascua está prohibida. Está terminantemente prohibido salir del coche. El límite de velocidad del vehículo. Un camino ancho apareció frente a él. Sus ojos se iluminaron y cuando vio estas señales supo que había llegado al límite de la reserva. Mientras cruce este camino, podrá llegar a las profundidades de las montañas Kimling que nadie ha explorado. Levanta la pata del oso y pasa por encima. En este momento. Un grito vino desde cerca. Resultó que había un autobús al lado. El coche estaba lleno de jóvenes. Mira eso. ¡Qué oso más grande! ¡Guau! Este oso es tan lindo. Se puede ver que todavía nos está mirando. No es un mal viaje. Vi un oso pardo. ¡Oso pardo, estás ciego! Es evidente que es un oso negro. ¿Eres un tonto? ¿Cómo puede un oso negro ser tan grande? Todos se callarán. Porque siento que este lindo oso negro me resulta un poco familiar, como si lo hubiera visto allí, realmente, siento lo mismo. Y ella envió el autobús estacionado no muy lejos, y un grupo de personas lo miró con curiosidad, alegría y dudas en sus ojos. Mi corazón se hundió. No le gustaba que lo observaran como a un mono. Solía vivir en la casa de un hermano granjero en la aldea de Kingpin y rara vez salía. Aunque muchos aldeanos lo miraban con curiosidad, no discutían ruidosamente delante de un grupo de personas. Por supuesto, el grupo no hizo nada malo. ¿De qué sirve respetar a los animales, si los animales no pueden entender el lenguaje humano? Sin embargo, lo que encontraron fue a Ye Yan. Con todas sus fuerzas, corrió directamente hacia el lado opuesto de la carretera y rápidamente desapareció ante los ojos de todos. Oye, gran oso negro, no te vayas. No he visto suficiente. Es culpa tuya por hacer tanto ruido. Ni siquiera tuve tiempo de tomar un adioto. Oye, no sé cuándo volveré a ver un oso negro tan grande y lindo en el futuro. Sí, sería genial si el oso negro y la luna blanca no desaparecieran. Bye Ye, espera. ¿Crees que ese oso negro se parece a Bye Ye? Sí. Antes de que pudieran iniciar una discusión apasionada. Observando un pequeño bisón blanco corriendo por la carretera siguiendo el ritmo de un gran oso negro. Pequeño sable blanco, todos estaban a punto de hablar. Abre bien la boca con incredulidad. Otro animal cruza la calle. Y es un panda. Vi la parte trasera del panda huyendo. Todos se recuperaron. ¿Esto va a perseguir al gran oso negro para pelear? Cariño, estoy deslumbrada. Un pequeño oso blanco y un panda están corriendo hacia las profundidades de las montañas Kingling con un gran oso negro. ¿Podría ser que haya algo mal con la reserva natural Kingling y los dejó escapar? Tal vez escuché que el mes pasado una gran empresa envió cazadores furtivos para capturar osos negros. Además, ese grupo de personas lleva pistolas de gran calibre. S.S.S.S., qué valiente. Recuerdo que el oso negro y la luna blanca simplemente desaparecieron en ese momento. Este grupo de cazadores furtivos no mató a Baiyue, ¿verdad? Tal vez. Puede que ocurra un accidente en la reserva Kingling, debería llamar y notificar al personal pertinente. Creo que está bien, hagamos una llamada. Después de que un grupo de personas hizo una llamada telefónica. Después de discutirlo con el conductor, este no se fue. Quédate ahí y espera ver más animales conservados. Pero, para su decepción, no vieron a ninguno de ellos. El personal del departamento pertinente recibió una llamada de Inquieme. Consulte rápidamente los vídeos de inspección de cada entrada de Kingling. Por supuesto no se encontró nada. Pensé que era una broma. Llama el vídeo de esa carretera en ese momento. Vi un gran oso negro que salía corriendo del camino, seguido por un pequeño armiño blanco como la nieve y un panda redondo blanco y negro. Conmocionado y sin palabras. Después de pedirle instrucciones al líder, el vídeo fue publicado en línea. Joder, tres personas se convierten en un tigre. Es tan lindo. Hoy en día, los grupos se forman en función de su apariencia y no diferencian entre tipos. Este gran oso negro es tan grande. Me resulta familiar. Lo recordé, el gran oso negro es similar a Baiyue-chan. De verdad. Ese pequeño bisón blanco es una especie extinta. Logí la última vez que vi la transmisión en vivo de Farm Brothers. No digas tonterías, ¿cómo podría ser Baiyue con un cuerpo tan grande? Es solo que se parecen. Es Baiyue, ¿cómo puede un oso negro ser tan lindo? No. Los debates están ardiendo en internet. Todo el mundo discute si el gran oso negro es Baiyue. Solo una persona vio el vídeo y confirmó que el gran oso negro era Baiyue. Ese es Lucey. Se sorprendió cuando vio el vídeo. El tamaño de Baiyue ha vuelto a crecer. Entonces comencé a preocuparme. La apariencia de Baiyue es linda, demasiado llamativa. Si alguien reconoce a Baiyue, será problemático. Se sintió aliviado al ver el acalorado debate en línea. Mientras los internauzas discutían, Baiyue ya había entrado en las profundidades de las montañas Kingling. No hay señal allí. Nadie puede encontrar un animal sin recurrir a equipos de alta tecnología. Mira el pequeño bisón blanco detrás de él. No podía reír ni llorar. El pequeño bisón blanco se escabulló mientras estaban grabando un programa. Estuvo triste durante mucho tiempo. Inesperadamente, regresó al lado de Ieyang. Elegante. No habría conocido dos animales fértiles. Luego vi al panda siguiéndome en el vídeo. Sonriendo y moviendo la cabeza. A sus ojos, el panda, que en el pasado era un tesoro nacional, no era rival para Baiyue. No es tan inteligente como Baiyue, ni tampoco su apariencia. Incluso un pequeño bisón blanco es mucho más valioso que un panda. Sus ojos miraron en dirección a Kingling. Espero que puedas vivir libremente el resto de tu vida, Baiyue. Realmente espero volver a verte. Capítulo 58 Residencia. En lo profundo de las montañas Kingling, el paisaje es muy árido y se pueden ver árboles muertos y en mal estado por todas partes. Aquí no hay presencia humana y está lleno de vestigios de supervivencia animal. Yé Yang finalmente se alejó de los humanos y entró en el reino de los animales. Después de unos días de parar y avanzar, el paisaje tiene un nuevo aspecto. También se pueden ver botellas de plástico y bolsas de plástico de color rojo y blanco en la carretera. Aquí no se puede ver en absoluto, son todos árboles altos y bosques densos. Los animales que estaban alrededor derribaron al gran oso negro con un oso blanco y negro y un pequeño bisón blanco, y rápidamente huyeron con ojos perplejos. Ahora han entrado poco a poco en las profundidades y no hay rastros de vida humana aquí. Quizás nadie haya estado aquí durante cientos de años. Yé Yang siguió olfateando el aire con su nariz mientras caminaba. Al observar el denso bosque natural que nos rodeaba, pensé. El ambiente aquí es bueno y los recursos alimenticios también son abundantes. Quédate aquí. Entonces llegó el momento de encontrar un lugar para vivir. Rugido. El débil rugido del panda gigante llegó desde atrás. Yé Yang giró la cabeza y la miró. Al ver sus extremidades temblorosas, parecía muy cansada. Ella lo miraba suplicante con sus grandes ojos negros. Incluso el pequeño bisón blanco no se encuentra en buen estado en este momento. Solo entonces Yé Yang se dio cuenta de que había estado en camino toda la mañana y aún no había descansado. No tienen un físico tan pervertido como ellos. Mirando el cielo durante el día, todavía era temprano. Luego descansa y busca un lugar donde vivir después de un tiempo. Encontró un lugar plano y se sentó contra un árbol grande. La pequeña marca blanca se posó en las rocas cercanas. El panda gigante jade agua pesadamente. Observa el entorno desconocido con los ojos. Me arrepentí de haber andado por ahí con el gran oso negro. En estos últimos días, el camino que ha recorrido lo siente como el número de pasos que ha dado en un año. La agotó. Incluso su cuerpo regordete era un poco más delgado. Pero ella solo puede continuar siguiendo al gran oso negro, porque no está familiarizada con el lugar. Por miedo a distinguir un tigre siberiano de la hierba. Tan pronto como se detiene, el panda gigante quiere comer. Sus ojos se iluminaron. Resultó que estaba rodeado de hierba espesa. A diferencia de los osos, los pandas tienen un sexto dedo meñique en la palma de la mano, que se puede agarrar con cinco dedos de la palma de la mano delantera. Solo mire a los pandas en la vida anterior sosteniendo firmemente el bambú con una mano y comiendo. Los pandas tienen dedos parecidos a los de los simios. Los objetos se pueden sujetar fácilmente con la ayuda de herramientas. Después de mover el asiento, el oso se sentó en la hierba. Extiende la pata del oso y arranca un trozo de hierba tierna. Envíalo a tu boca, sabe delicioso. Yéyan parecía un poco hambriento cuando vio cómo comían los pandas. Pero no hay olor a comida alrededor, por lo que solo podrán cazar más tarde. En este momento. Vio una pequeña franja gris que parecía una oruga en la pata del oso panda. Algunos familiares, y muchos más. Esta es una hierba medicinal. Rugido. Tenía buena vista y, cuando lo vio, inmediatamente lanzó un rugido de oso. Interrumpió la acción de comer del panda. El panda quedó atónito y entonces vio al gran oso negro que corría hacia él. Cayó directamente de espaldas y se rindió, no puso resistencia ni huyó, y no se atrevió a mirarlo con la cabeza entre los brazos. Temblando por todas partes. Muriendo. Se acabó, me va a comer el gran oso negro. No te comas mi cabeza, cómete mi culo. Esperó un rato y descubrió que el gran oso negro no lo mordió. Ni siquiera tocar su cuerpo. Quítale la pata al oso que le cubre los ojos. Vi un gran oso negro comiendo un trozo de hierba. Ojos dudosos. ¿A este gran oso negro no le gusta comer carne? ¿Por qué comes hierba ahora? A Yee Yang no le importaban los ojos del panda gigante. Ding, punto de evolución más 10. Conmocionado. No esperaba encontrar materiales medicinales justo después de ingresar a las montañas Kingling. Y es Cordyceps sinensis. Así es, reconoció los ingredientes medicinales que acababa de comer. Es el famoso y preciado material medicinal Cordyceps sinensis. Y hay tantos puntos de energía que una hierba del tamaño de un insecto le trajo 10 puntos de evolución. El cuerpo ardía, pero aún era soportable. Si no fuera por la mejora de su físico, sintió que no podría soportar esta poderosa medicina. Mirando ansiosamente alrededor. Inesperadamente, se pudo encontrar un material medicinal tan preciado justo después de ingresar a las montañas Kingling. Parece que los recursos acumulados en esta zona son muy ricos y no han sido recolectados por los humanos. Estuvieron enterrados en esta zona durante medio día, sin ningún resultado. Suspiró en silencio. Porque algunos materiales medicinales están envasados en rizomas como el ginseng. Enterrado profundamente. Difícil de detectar. En lo que respecta al Cordyceps sinensis, si no fuera por los pandas que lo sacaron del suelo. Ni siquiera podía notarlo. De repente pensó. Rugido. Hazle una señal al panda gigante. Si ves este tipo de cosas, no las comas y dáselas. El panda gigante tiene un signo de interrogación en su cara. Ella no sintió ninguna malicia por parte del gran oso negro. Pero ella no sabía que quería expresar el gran oso negro. De acuerdo. Y ella se arrepintió de haber comido el Cordyceps tan rápido. De lo contrario, habrá una muestra para referencia de los pandas gigantes. Él cree que ni el panda gigante ni el pequeño bisón blanco son animales estúpidos y comunes. Tiene una gran espiritualidad y su coeficiente intelectual es equivalente al de un niño humano de 5 o 6 años. Está lleno de naturaleza animal, el pensamiento no puede escapar del instinto de los animales. Tomar un descanso. Y ella continuó llevándolos a encontrar una residencia adecuada. Confiando en la capacidad del oso negro para encontrar cuevas. Descubrimos muchas cuevas a lo largo del camino. No tenía elección y estaba muy insatisfecho. Estas cuevas son demasiado pequeñas o huelen demasiado mal por dentro. Además, el lugar donde vive es demasiado remoto, demasiado lejos de la ubicación de la presa. Se necesita mucho tiempo para recorrer cada distancia de caza. Lo más importante es que ahora no ha encontrado una fuente importante de agua. Pero no estaba demasiado preocupado. Porque buscaba agua siguiendo huellas de animales en el camino de tierra. Y las huellas en el suelo se hacen más densas, lo que significa que se está acercando a la fuente de agua. Sus ojos se iluminaron. Su nariz olió el aliento húmedo del aire. No puedo evitar acelerar el ritmo. El pequeño sable blanco y el panda gigante que lo seguían lentamente lo siguieron apresuradamente. Chocar. Lo que llamó la atención fue una gran cascada. Un gran río fluye continuamente desde arriba del acantilado, formando una cascada de color blanco plateado. Frente a ti hay una gran piscina de agua. El agua de la cascada cae en la piscina, y luego fluye hacia abajo desde la piscina hasta llegar al pie de la montaña. Lo que hizo a Yeyang aún más feliz fue que encontró una cueva al lado de la piscina. Al entrar, descubrí que la cueva es muy grande y muy fresca. La cueva está situada a una altura mayor que la piscina de agua y la ubicación es muy buena, por lo que el agua que cae de la cascada no puede salpicar la cueva. No muy húmedo, muy adecuado para vivir allí. Panda estaba mucho más feliz que Yeyang en ese momento. Porque al lado de la cueva hay un rico bosque de bambú. Sus ojos se iluminaron y comenzó a comer. Estos días estuvo en el camino con hambre, pero murió de hambre. Al ver a los pandas comiendo tan felices, Yeyang también sintió hambre. Al mirar hacia la piscina, vi que había un pez grande nadando en ella. Antes de meterse al agua. Un gran cerdo negro se acercó a la piscina e inclinó la cabeza para beber agua. Al mirar el cuerpo gordo del jabalí, los ojos de Yeyang se enderezaron. De mala gana tragó un gran bocado de saliva. El jabalí sintió su mirada ardiente. Dos enormes criaturas se miraron la una a la otra a través de la piscina. Capítulo 59 Jabalí gigante del bosque. Enorme jabalí. Todo el cuerpo es negro y brillante. Sin ningún escrútulo, bajó la cabeza y bebió agua a grandes tragos. Observa la mirada. Al mirar hacia arriba, vio un gran oso negro que lo miraba atentamente. No había pánico en su rostro. En lugar de eso, miró fijamente al gran oso negro de ojos grandes. El contacto visual de los dos grandes animales pareció apagar las chispas en el aire. Yeyang estaba un poco sorprendido de que este jabalí tuviera la confianza de desafiarlo. Echar un vistazo. Comprendido. Al ver ese cuerpo majestuoso y poderoso, puede que sea un poco más grande que yo. Después de ver los enormes colmillos largos que sobresalen al sol. Conmocionado. El horror racial de este jabalí es extraordinario. Sistema. Raza. Cerdo gigante del bosque, macho. Potencia. 85. Resistencia. 80. Velocidad. 80. Cerdo gigante del bosque. Al observar este atributo sobresaliente y la enorme forma del cuerpo, realmente es digno de su nombre. Se trata de un jabalí muy desarrollado. Sus ojos brillaron y cayeron en los recuerdos. Ver a este cerdo le recordó a Yeyang a la cerda que conoció cuando era niño. La diferencia de tamaño entre los dos es demasiado grande. En realidad, esta especie de jabalí no era comparable con la cerda con lechones cuando era niña. Mirando el tamaño del jabalí, parece más grande que yo. Un monstruo aterrador, como un coche pequeño. Pensó en la noticia sobre el tigre asesinado por el rey jabalí en su vida anterior y se preguntó si era cierta. Que pruebe hoy la autenticidad de esta noticia. Lamiéndose los labios. Los ojos se iluminan. Si lo matas, no tendrás que preocuparte por la comida durante los próximos días. Camina lentamente alrededor de la piscina para acercarte más. El gran jabalí no huyó, sino que se quedó allí esperándolo. Vi a Yeyang acercándose. Ojos rojos. Simplemente venga corriendo aquí primero. Yeyang se sorprendió, no esperaba que este jabalí fuera tan atrevido. Atrévete a correr directamente hacia él. Rugido. Estallido de rugidos. ¿Quién le teme a quién? Velocidad explosiva dos objetos grandes chocan entre sí. Auge. Un sonido de trueno. De repente, un gran oso negro retrocedió. Se rompió. Caer sobre el agua. Al mismo tiempo, el gran jabalí retrocedió unos pasos. Deja huellas profundas en el suelo húmedo. ¡Guau! Yeyang saltó del agua. Le dolió el pecho y sentía que los afilados colmillos debían haberlo lastimado. No había ninguna lesión en la parte exterior del pecho, pero la grasa y los músculos del interior estaban agrietados hacía mucho tiempo. Dolor ardiente. Miló ferozmente al gran jabalí. Descuidado. No debería haber ocurrido una colisión frontal en este momento. Para enfrentarse a este tipo de jabalí con fuerza positiva, hay que evitar su filo. Adopte la estrategia de combate lateral y ataque furtivo. Una herida dolorosa en el pecho es el precio de un rival. Si se trata de un oso pardo común u otros depredadores, no tendrá la capacidad de seguir luchando. Pero Yeyang tiene la oportunidad de ser voluntarioso. Recuperar. Emite una orden de recuperación. Los puntos de evolución instantánea se convirtieron en energía, reparando continuamente las heridas internas de los animales. En un abrir y cerrar de ojos, el estado fue restaurado. Al salir de la piscina, me sacudí el agua del cabello. Xiong Hiao mostró sus colmillos y miró al jabalí. El gran jabalí quedó desconcertado por el feroz impulso de Yeyang. El casco retrocedió inconscientemente. ¿Por qué este gran oso negro se levantó sin incidentes después de ser golpeado por sus colmillos en la cabeza? ¡Ay tilde! Los jabalíes son extremadamente salvajes. Tiene mal carácter y suele atacar activamente a animales grandes. El gran jabalí atacó de nuevo directamente. Esta vez Yeyang no se enfrentó tontamente al gran jabalí. Mira esta veloz sombra negra. Sus ojos se entrecerraron. Las extremidades y la cintura ejercían fuerza juntas, esquivando apenas. Auge. Como la explosión de un torpero. El jabalí cayó pesadamente en el estanque. Los jabalíes emergen de los charcos de agua. Los jabalíes también pueden nadar. Por supuesto, Yeyang no dejaría pasar esta oportunidad. Corre a la piscina y lucha contra el jabalí. Dos enormes figuras se retorcieron violentamente en la piscina. El estallido del rugido desgarrador se superpone al sonido de la cascada. Los animales de los alrededores ya habían oído el sonido y huyeron, sin atreverse a acercarse hasta allí. Poco a poco, el impulso del estanque de agua disminuyó. Hasta que desaparezca. Un gran oso negro sostenía un gran jabalí en su boca, y la pata del oso empujaba con fuerza. Finalmente, el cuerpo del gran jabalí fue transportado hasta la orilla. Si no fuera por la flotabilidad del agua, este gran jabalí no podría arrastrarla por sí solo. Calculó que este gran jabalí pesaba más de 800 kilos. Yeyang Xiong levantó las comisuras de su boca, mostrando una sonrisa de satisfacción. Con un peso corporal de 800 felinos, un fuerte jabalí que pesaba más de, felinos fue asesinado. También se le puede considerar como débil sobre fuerte. Aprendí mucho de esta pelea. Para hacer frente a este tipo de jabalíes en el futuro, se pueden adoptar ciertas estrategias. Es más ágil en tamaño y puede irritar y asustar constantemente a los jabalíes para cansarlos. Entonces aprovecha la oportunidad para cazar. En circunstancias normales, los osos pardos u otros depredadores adoptarán la estrategia de atacar a los jabalíes. Pero cuanto más grande sea el jabalí, menos posibilidades hay de que un tigre ataque con éxito. Siento que mi experiencia de combate se ha profundizado mucho. Si el sistema tiene experiencia en combate, definitivamente sonará. Din, derrota al jabalí fuerte con el débil, experiencia de batalla más 100. Silbido. La alegría en su rostro se interrumpió y jadeó. Dolor corporal. Aunque es mucho mejor en el agua que el jabalí. La ventaja de que el jabalí corriera al agua ha desaparecido. Pero la frenética batalla de un jabalí, gina al borde de la muerte le causó graves heridas. En ese momento su cuerpo era escarlata. Parte de la sangre pertenecía a jabalíes y parte a él. Cuando la batalla termina, la secreción de hormonas en el cuerpo se detiene y el estado de alta excitación desaparece. Varias heridas en su cuerpo comenzaron a palpitar y a sangrar profusamente. Silbido. Su cara de oso se volvió loca por el dolor. Dije apresuradamente en mi corazón. Recuperar. La cálida sensación familiar está llegando. El punto de evolución se transforma en energía, que viaja por el cuerpo y calienta todo el cuerpo. Pronto se recuperó de la lesión y se reconcilió como antes. Me sentí aliviado, pero afortunadamente había algo mal. Al mirar la gran comida que tenía frente a él, tragó un bocado de saliva. ¡Ey! El pequeño sable blanco lo miró con lindos ojos. Chico, no puedes pelear duro, pero puedes correr rápido cuando comes. Mordió con la boca un trozo de carne y lo arrojó delante del pequeño bisón blanco. Los ojos del pequeño bisón blanco se iluminaron. Comience a comer con Ieyang, este delicioso plato. El panda gigante vio al gran oso negro derrotar al gran jabalí. Muy feliz. Porque a esta manera podrás regresar al bosque de bambú a comer bambú. Ieyang no se dio cuenta. La sangre fluía de la herida que se provocó al luchar contra el jabalí. Va pasando lentamente a través de la piscina y fluyendo montaña abajo. El agua de la piscina fluye hacia abajo a través del terreno, formando un pequeño río que fluye montaña abajo. Este pequeño río beneficia a muchos animales de la montaña. Por supuesto también incluye a los carnívoros. Hoy un grupo de animales vino al pequeño río a beber agua como de costumbre. Repentino. Los herbívoros saltaron del susto al ver el agua de color rojo sangre flotando en el río. Entonces aléjate de aquí inmediatamente. Depredadores, huelan este aroma familiar y seductor. Sus ojos se iluminaron. Mirando hacia el pequeño río. ¿Podría ser que el señor del bosque, el gran hombre, estuviera gravemente herido? La luz feroz en sus ojos estaba ansiosa por intentarlo. Un grupo de carnívoros, viendo deseos codiciosos en los ojos de los demás. Entonces todos empezaron a acercarse hacia arriba. Capítulo 60 Otro oso. Cerca del estanque de agua, Yiyang se estaba dando un festín con el enorme jabalí que tenía delante. Para ser sincero, el sabor de este jabalí no es muy bueno. Al ser un jabalí no ha sido castrado. Hay un fuerte olor a cerdo. Y este jabalí sigue fuerte. Resultando en una carne más firme. Incluso la boca de oso de Yiyang tiene buenos dientes, y se necesitan varios bocados para comer un trozo de carne. El pequeño bisón blanco del costado hacía tiempo que había renunciado a la idea de comer jabalí. Era maloliente, duro y desagradable. Yiyang no es exigente con la comida. Él es un carroñero y no puede comer nada. Además, la feroz batalla que se estaba librando había consumido demasiada energía. Su estómago ya tenía hambre, pero después de la feroz batalla, su pecho ya tenía hambre. Después de unos cuantos bocados grandes, el hambre se siente un poco mejor. Dim, punto de evolución más 0,1. Dim, punto de evolución más 0,1. Dim, punto de evolución más 0,1. Dim, evoluciona, una gran cantidad de puntos de evolución ingresaron al cuerpo junto con la carne de cerdo. Todo el cuerpo está caliente. ¡Ey! De repente, el pequeño sable blanco que yacía a su lado llamó con urgencia al denso bosque en la distancia. ¿Hay enemigos? Yiyang levantó la cabeza y olió ferozmente. El olor de sangre está por toda la cara. ¡Ups! El olor de la sangre es demasiado fuerte aquí y su sentido del olfato no puede funcionar. Rugido. Un rugido de oso se escuchó desde el costado de la piscina. Después de que el panda gigante vio al gran oso negro cazando y matando al jabalí. Felizmente regresó al bosque de bambú y comió bambú. De repente sintió que algo se acercaba aquí. Avanzando a través de la hierba y mirando, hay algunos pares de ojos de lobo con una luz verde y azul brillante. ¡Cuántos lobos grandes! Rugido. El poderoso rugido del panda gigante. Sin embargo, retrocedió, se dio la vuelta y saltó a la piscina. Corrió rápidamente detrás de Ieyang, sacudiendo su cuerpo. Ieyang y Xiao Baidiao miraron al panda cobarde con desprecio al mismo tiempo. Estos pocos lobos salvajes obviamente no eran tan grandes como un panda juntos. ¿En cuanto a ser tan cobarde? Sin embargo, Ieyang no se relajó al ver que varios de los enemigos eran lobos salvajes. Su sexto sentido le dice que las cosas definitivamente no son simples. Además, la dirección de la advertencia del pequeño sable blanco no era la dirección del bosque de bambú. Poco a poco el viento fue aumentando. Ieyang arrugó la nariz y su cara de oso se oscureció. Mirando fijamente los alrededores con atención y ojos, entró en un estado de máxima alerta. Porque olía a múltiples depredadores en el viento. Rugido. Un leopardo fue el primero en saltar de la hierba. Lo miró fijamente. Este es el primero. Uno tras otro aparecieron numerosos caníboros cazadores. Contado. Hay una docena de lobos grandes, cinco leopardos e incluso un tigre. Se movieron lentamente, rodeándolo. Sin contrato, mirándolo con crueldad y excitación. Como estaba cubierto de sangre en ese momento, parecía muy avergonzado. Y más aún el grandullón que tienes delante, el jabalí. Pensaron que este gran tipo estaba peleando con el gran jabalí y resultó gravemente herido. Los dos señores del bosque realmente pelearon y el grandullón resultó gravemente herido. Esto es una bendición. Si matan a este grandullón, conseguirán más comida. Se pueden criar más razas. Y si matas al tipo grande que está frente a ti, podrás conseguir dos grandes piezas de comida. Los ojos crueles están llenos de calor. Al ver la situación en ese momento, Ye Yang se conmovió un poco. Estos astutos depredadores parecen estar uniendo fuerzas para enfrentarse a él. Maldita sea. Mi corazón está furioso. Aunque tiene la función de recuperación, obviamente no es rival para este grupo de muchachos. Sistema. Punto de evolución. 20. Este es el punto de evolución salvado en medio mes. Simplemente utiliza la función restaurar para consumir más de una docena de puntos. Aún no he comido algunos bocados de carne, así que estoy devolviendo el favor. Los ojos del oso están puestos en el depredador listo. ¿Quieres apostar por potenciar todos los atributos? En este momento. Rugido. Impactante rugido de oso. Vino desde lejos. Todos los animales aquí miran allí. Vi un oso pardo del tamaño de una colina corriendo hacia este lado. Ye Yang se sorprendió de que apareciera otro oso pardo. Vino por mí. Comience a mirar el entorno circundante, buscando un avance. En comparación con él, los depredadores que lo rodean son lobos, leopardos y tigres. Aterrado, abrió mucho la boca y no podía creer el oso pardo que tenía frente a él. Esta zona es muy grande con miles de metros cuadrados y es rica en comida. Vive en un gran número de herbívoros. Hay un rey en esta zona, y es este oso pardo. Siempre pensaron que el herido río arriba era el señor oso pardo. Quiero venir y aprovechar la oportunidad para cazar osos pardos y luego ocupar esta zona. Vi un gran oso negro comiendo un gran jabalí cubierto de sangre. Ahora mira más de cerca. Este gran oso está cubierto de sangre, pero su pelo limpio es negro. Él no es el señor oso pardo. Ahora el oso pardo dominante ha vuelto. Correr. Se quedaron con una sola idea. Aunque hay muchos depredadores en este grupo, obviamente no son de la misma raza y la cooperación no es muy buena. Que cacen juntos a un oso pardo gravemente herido. Si es un oso pardo en buen estado, olvídelo. Los cazadores que estaban a punto de atacar a Ye Yan huyeron aquí rápidamente. Ye Yan vio al oso pardo caminando hacia él. Me quería ir. Pero cuando vio frente a él el gran jabalí que tanto había cazado, aún no había probado bocado.